¿Qué es la circunferencia trigonométrica? ¿Qué es la circunferencia unitaria? Circunferencia goniométrica. Se conoce con varios nombres, pero nosotros lo vamos a llamar simplemente circunferencia trigonométrica y ese va a ser nuestro trabajo hoy día. Desarrollar, ver qué propiedades cumple para que sea una circunferencia trigonométrica. Entonces iniciamos. Toque nomás. Ups. Un ratito vamos a arreglar esta cosa. Ya está. Ahora sí. Entonces vamos a desarrollar una circunferencia trigonométrica. ¿Qué es una circunferencia trigonométrica? Va a ser aquella circunferencia que está representada en un plano cartesiano. Y nosotros ya hemos trabajado bastante en un plano cartesiano. Vamos a suponer que este es mi plano cartesiano. Entonces la circunferencia trigonométrica va a ser real. Donde el centro de esta circunferencia va a coincidir con el origen de coordenadas. Así que te voy a preguntar cuáles son las coordenadas del centro o del origen de coordenadas. ¿Recuerdan o no? Gracias. 0,0. Pues A. Eje X, eje Y. Abre los ojos, hijo. Este punto A va a tener un nombre. Este punto B también va a tener un nombre. Este punto A', le vamos a poner así, también va a tener un nombre. Y este punto B', también va a tener un nombre. Para poder diferenciarlo con el otro B. ¿Y qué nombre van a tener cada uno de ellos? Simple. Acá solamente le voy a poner una O, ¿ya? Ya que mi gráfico es muy pequeño. Una O. Ya está. Entonces, ¿qué nombre van a tener cada uno de ellos? Ahora lo voy a poner acá. Acá tiene que estar. El punto O, que es el 0,0, se va a llamar, o se llama, origen de coordenadas. Así de simple. Otro, el punto A, se va a llamar origen de arcos. Así se va a llamar. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué, profe? Porque cuando tú grafiques todos los arcos en una circunferencia, de bien adelante solamente se va a mostrar de esta manera. Chequea, así. Alfa. Otro por acá, por ejemplo, va a estar beta. Otro por acá, por ejemplo, va a estar teta. Entonces tú dices, beta, teta, no entiendo cómo es el arco. En realidad, el arco beta inicia desde acá. Es todo él. Desde el eje X. Todo él es el arco beta. Hasta allá. Y no se le coloca porque ya se sobreentiende. Por ejemplo, el arco alfa va a ser todo él. Todo él. Va a iniciar en el semieje X positivo. Y el arco teta sería todo él. Todo él. Todo él sería el arco teta. ¿Y dónde se origina? En el eje X. Es por eso que en el punto A, ahí donde tú estás observando, se va a llamar el origen de arcos. No te olvides. Ahora, también falta agregar un dato más. Su radio en esta circunferencia, como es una circunferencia unitaria o una circunferencia trigonométrica, con cualquiera de los nombres puedes conocerlo, su radio siempre va a ser igual a uno. Siempre es igual a uno. Entonces, si su radio es igual a uno, el punto A tendría que ser uno punto y coma cero. Y se llama origen de arcos. El punto B, utilizando esa misma coordenada, tendría que ser cero punto uno. Ah, que sí, sí. Pero el punto B, como el ángulo está, el ángulo de noventa grados está ahí, se va a llamar origen de complementos. Pregunta, en el punto A prima está ciento ochenta grados. ¿Cómo crees que se llame? Si donde va noventa grados se llama origen de complementos, donde va ciento ochenta, ¿cómo crees que se llame? Origen de, ¿recuerdas o no? Suple, suplementos, pues, ya está. Entonces, tiene nombre A, tiene nombre B, y tiene nombre A' el punto B' no se conoce con un nombre conocido. Pero eso sí, vamos a agregar acá radio. Ups, no te cambié, ¿sabes cuánto va a ser su radio siempre? Siempre te he dicho que su radio va a medir uno. No te olvides, su radio siempre va a medir uno. Ya está, se acabó el problema. que nada más, profesor, nada más. Vamos a tener en cuenta todos estos datos para poder desarrollar todo lo que es una circunferencia trigonométrica. Ya está. Ahora, en una circunferencia trigonométrica, nosotros vamos a poder representar todas las razones trigonométricas. pero como tú te vas a la escuela de oficiales, vamos a desarrollar solamente tres de ellos. Tres, los más conocidos, los más utilizados, lo que más bien. Por ejemplo, ¿cómo representamos la línea del seno? ¿Cómo representamos la línea del coseno? ¿Cómo representamos la línea de la tangente? Y acá va. Recuerda que este ya es una circunferencia trigonométrica. Esa va a ser mi circunferencia trigonométrica. Pregunta, si es circunferencia trigonométrica, ¿cuánto mide su radio? Acabo de decirlo. Debes saberlo sí o sí. ¿Cuánto mide su radio, Tigres? Uno. Siempre va a medir uno. Muy bien. En una circunferencia trigonométrica, su radio siempre va a ser uno. No te olvides. Entonces, él es el eje X, él es el eje Y, y para tener bien en claro, le voy a poner así, CT. Y tú ya sabes qué significa CT. CT va a significar circunferencia trigonométrica. No te olvides, Circunferencia trigonométrica. Si no fuera circunferencia trigonométrica, no se puede representar ninguna línea del seno, ni del coseno. ¡No! Entonces, vamos a representar acá, por ejemplo, el seno de alfa que esté por ahí. vamos a representar por acá el seno de beta. Vamos a representar por acá, estoy seguro que sí, lo conoces. Por acá, por ejemplo, está a 260 grados. Vamos a representar por acá, estaría aproximadamente 300 grados. Ajá, entonces, para representar el seno, para representar el seno, va a ser una línea vertical. No, no la veo, profesor. Acá está, mira. Esta línea que yo estoy trazando, espérate, no se nota, creo. Esta línea que yo estoy trazando, línea vertical desde alfa, y tiene que ser perpendicular, al eje X, esa línea simplemente tú vas a decir, profe, es una línea vertical, ¿y quién va a ser él? El seno de alfa. ¿Que nada más? Sí, nada más, no tienes que complicarte la vida. Al otro lado, por ejemplo, para beta, trazas una línea vertical. ¿Y esa línea aquí nos va a representar? Simple, esa línea va a ser el seno de beta. Así de simple, no tienes que complicarte la vida. Otro, para 260 grados, vamos a trazar una línea vertical. Esa línea que nos va a representar, simple, espera, tengo que cambiar de color, para no estar perdidos. Azulito. esa línea nos va a representar el seno, el seno de 260 grados. el seno de 260 grados. ¿Qué sí, profesor? Espérate, primero vamos con el seno, tigre. Ahorita vamos con el coseno. Si trazamos en 300 esa línea de nuevo, nos va a representar el coseno, perdón, el seno, ya me estás confundiendo, seno de 300 grados. Entonces, en cualquier cuadrante, la línea vertical simplemente va a ser el seno de ese ángulo el cual tú quieres hallar. Y finalmente, ¿qué vamos a concluir? Vamos a concluir que el seno del ángulo, en forma general, el seno de X, por ejemplo, va a tener un mínimo valor y un máximo valor. ¿No ves que esta es una circunferencia trigonométrica y su radio va a ser igual a 1? ¿Qué tal convenientemente yo trazo acá el seno de 90? ¿Cuánto va a ser? 1. Va a ser el máximo valor. Más grande que el seno de 90 no hay. ¿Y qué tal también trazo por acá el seno de 270? Hacia abajo, ¿cuánto tiene que ser? Menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el seno va a tener un máximo valor y también va a tener un mínimo valor. O sea, ¿no es posible que el seno de un ángulo sea 2? No, no es posible. Porque su máximo valor va a ser 1 y su mínimo valor va a ser menos 1. ¿Será posible que el seno sea menos 3? No. Porque el mínimo es menos 1. No puede ser menos 3. ¿Nada más, profesor? Sí, eso vendría a ser con respecto al seno. Ahora vamos a desarrollar con respecto al coseno. Pero es similar. Sí que no tienes que complicarte la vida. si esta es mi circunferencia trigonométrica, teniendo en cuenta que por acá va a estar el eje X, por acá va a estar el eje Y. ¿Cómo que para la foto? Ya te voy a enviar la clase, hijo. Tú sabes que te envío la clase. Ahora que no lo revises es otra cosa. Ahora vamos a ubicar por acá que esté alfa. Vamos a suponer que esté alfa. Sí, sí, te envío la clase. Todo desarrollado en PDF. Ahora te envían seguro y tú ni lo revisas. Cuando no lo sospecho. por acá, por ejemplo, va a estar beta. Por acá que esté o está sí o sí aproximadamente por acá que está que esté 200 grados. Y por acá que esté 300 grados. Pregunta. Si la línea del seno es una línea vertical, la línea del coseno ¿cómo crees que debe de ser? ¿cómo crees que debe ser? Una línea o tri son tal. Una línea horizontal, tigre. Ya está. Esa línea horizontal que acabo de trazar nos va a representar el coseno de alfa. ¿Qué? Nada más, nada más, muchancho. Otro. Si yo quiero representar el coseno de beta, línea horizontal, desde el eje Y, obviamente, y esa línea que yo acabo de trazar, ¿quién nos va a representar? Simplemente nos representa el coseno de beta. El coseno de beta. Otro. Si yo quiero representar el coseno de 200, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una línea horizontal de color azulito y esta línea horizontal nos va a representar el coseno de 200 grados. ¡Ay, ah! Otra, 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 otra. Voy a trazar otra línea horizontal. ¿Dónde? Por el arco de 300 grados. Hasta acá. No debe salir de la circunferencia que conste. Y esa línea horizontal pequeñita, ¿qué nos va a representar? Simplemente nos representa el coseno de 300 grados. Teniendo en cuenta que la circunferencia que estamos utilizando es una CT. ¿Y qué es CT? ProSor. CT se llama circunferencia trigonométrica. Similar al coseno, él va a tener un valor máximo y va a tener un valor mínimo. ¿Cuánto va a ser el valor máximo? El valor máximo es igual a 1. Y el valor mínimo menos 1. Sí, sí, sí. Similar al coseno. Perdón, al seno. Es lo que te dije hace un momento, ¿no? Entonces, el máximo valor va a ser 1. No te olvides. Y el mínimo valor va a ser menos 1. Y se acabó el problema. Entonces, tú puedes representar la línea del coseno para cualquier arco que está en toda la circunferencia trigonométrica. Para cualquiera, lo mismo para el seno. ¿Ya está? Ahora sí, vamos a la parte de la tangente. Vamos a representar la línea de la tangente. Acá sí, vamos a tener bastante cuidado. Si bien es cierto que tienes una circunferencia trigonométrica, pero creo que es demasiado grande. Vamos a apoyarnos con esto. Ya está. Cuando tú quieres representar la línea de la tangente externa, sí, afuera, cuando tú quieres representar la línea de la tangente, vas a trazar primero una recta tangente en el origen de arcos. Para que pueda diferenciarse, lo voy a colocar de otro color. Era un color naranja. Ya está. Color de la camiseta de tu candidata. Naranja. ¿Ya está? Normal, ¿no? Se mantiene por acá. Tú dices, profe, ¿cómo es un plano cartesiano? Eso no va a cambiar. Por acá sigue siendo el eje X. Sí, normal. Y por acá sigue siendo el eje Y. Profesor, y si yo quisiera representar la tangente de un arco alfa que va a estar ubicado en el primer cuadrante, si yo quisiera representar la tangente de beta, si tú quisieras representar la tangente de teta, si tú quisieras representar la tangente por acá que esté trescientos diez grados. Ya está. ¿Cómo se representa la tangente de cada uno? Tanto de alfa, de beta, de teta o trescientos diez grados. Ah, ya. Tú dices lo siguiente. Chequea. Desde el centro tiene que salir sí o sí una línea de tal manera que va a pasar por alfa. Pero sigue pasando hacia afuera. ¿Hasta dónde? Hasta intersectar a esa recta de color naranja. Hemos trazado esa parte. Lo voy a colocar de un color rojito y la voy a puntear. Ya está. Si no se me escucha me avisas, ¿ah? Creo que en mi internet está medio de lenteja. Muy raro. Muy raro. Me están pirateando, creo. Entonces decíamos, ¿y cuál va a ser la tangente del ángulo teta? Este segmento que estoy somriando de color azul desde el eje X hasta este punto de intersección, ese segmentito se va a llamar o nos representa la tangente de alfa. Y se acabó el problema. Recuerda que está afuera, inicia desde el origen de arcos hasta el punto de intersección. Ah, ya. ¿Qué más, profesor? Otro, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos representar la línea de la tangente, mira, desde beta que necesariamente debe pasar por el centro hasta intersectar a esa línea de color naranja. Toda esta parte, ¿lo voy a sombrear de otro color? No, morado no. Que sea rosadito. Toda esta parte, ¿sabes quién va a ser? La tangente de beta. Toda esa parte va a ser la tangente de beta. Se acabó el problema. No entendí, profesor. A ver, para el ángulo teta. Como te dije, ángulo teta necesariamente debe pasar por el centro. Ah, no va a llegar, pero vamos a moverlo un poquito. Debe pasar por el centro hasta intersectar todo lo que está de color naranja o la recta de color naranja. En consecuencia, toda esta parte desde esta intersección vamos a hacerlo externamente. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Esta parte, tigres, muchachos, caballeros, niñas, niños, que le estoy colocando entre llaves desde arriba, desde el punto verde hasta el origen de arcos, todo ese segmentito nos va a representar la tangente del ángulo teta. La tangente del ángulo teta. no entendí, no entendí, profesor. Una más. Si tú quieres representar la tangente de 10, 310, perdón, desde el centro que pase por 310 grados hasta intersectar ese color naranja. entonces, todo este segmento hasta acá, hasta acá, pues la intersección va a ser la tangente de 310 grados. Todo lo que está hacia arriba es positivo y todo lo que está hacia abajo es negativo. O sea, la tangente de alfa y la tangente del ángulo teta son positivos y tangente de beta y tangente de 310 son negativos. Y si te das cuenta, alfa y teta están en el primer y tercer cuadrante respectivamente. Es lo que en algún momento hablamos. ¿Sí o no? ¿Estamos? Cada vez que representamos arcos o ángulos que están en el primer cuadrante y tercer cuadrante las tangentes son positivas. Pero si los ángulos estuvieran en el segundo cuadrante y cuarto cuadrante ahí son negativos. Recuerda tener en cuenta que la circunferencia donde estamos trabajando siempre va a ser una circunferencia trigonométrica. Ahora tú dirás, profe, si el seno tiene un máximo, el coseno tiene un máximo y un mínimo y la tangente, la tangente puede tomar cualquier valor. Quiere decir que la tangente va a pertenecer a los reales. La tangente toma desde menos infinito hasta más infinito. Profe, la tangente de algún ángulo va a ser un millón por ejemplo. Sí, 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 no hay ningún problema. Profesor, la tangente puede ser menos 100, sí, ¿habrá un ángulo cuya tangente es menos 100? Claro que sí, pero no es nuestra tarea encontrar cuál es ese ángulo todavía. Así que tranquilos. Pero no se compliquen la vida, tranquilos, nosotros vamos a trabajar solamente con ángulos pequeños. Por ejemplo, mira acá, al toque no más vamos a desarrollar el problema número uno. Vamos a encontrar verdaderos, así como nosotros. Si digo verdaderos, digan presente chicos, por favor, ¿ya? Y si digo falsas, chicas, ya saben, también presente. Mentira. A ver, trabajamos entonces. Indica si es verdadero o falso según corresponde. Ya mira, muchos cometen este error. Dicen lo siguiente, seno de 40 es menor que seno de 100. Ah, fácil, profe, como 40 es menor que 100, entonces el seno de 40 va a ser menor que el seno de 100. Jamás deduzcas de esa manera. Por el hecho que el ángulo sea mayor que el otro o sea menor que el otro, no quiere decir que las razones trigonométricas van a guardar la misma relación. Nunca hagas eso. Entonces, ¿el análisis cómo va a ser? El análisis va a ser con una circunferencia trigonométrica. Y ahora te lo voy a mostrar cómo vas a hacer esas comparaciones. Chequea. Esta va a ser mi circunferencia trigonométrica. No te pierdas, hijo, si hay alguna duda ya sabes, con confianza, ahora o nunca. Esta es la circunferencia trigonométrica. No, mentira, no es la circunferencia trigonométrica todavía. Esta va a ser la circunferencia trigonométrica. Sigue. Ya está. Donde él va a ser el eje X, no te compliques, hijo, la vida. Tu crush era difícil para ti nada más. Para los demás era fácil, hijo. Segundo, vamos a ver si la primera es verdadero o falso. Que conste, vamos a ubicar el arco de 40 grados. Acá a la mitad está 45, antes está 40 grados. Si no, ubican esa parte, por acá está 0, por acá está 90 grados, por acá está 180 grados. Esto sí recuerdan, eso espero, por acá está 270 grados y el 0 va a coincidir con 360 grados. Muy bien, entonces, entre 0 y 90 a la mitad está 45, pero nosotros queremos marcar lo que está antes. 40 grados y el otro ángulo es 100 grados. 100 grados. Ya está. Ahora sí. Veradero o falso. A ver, veamos. Por ahí ya dedujeron ya. Si queríamos representar la línea del 0, era una línea vertical. Esa línea que estoy trazando, esa es el seno. O sea, este segmentito va a ser seno de 40 grados. Ahora, el de 100 grados, ser, a ver, vamos, el de 100 grados, esta línea va a ser de 100 grados. El seno de 100 grados. Ya está. Ahora tú dirás, ¿y cómo se compara? ¿Cómo yo sé que quién es mayor que quién? Simple. Recuerda, el seno de 40 será positivo o negativo. ¿Qué opinan? Hagan memoria. Vamos, tigres. Seno de 40, positivo o negativo? Ah, ya me vinieron ya. ¿Positivo? Positivo. El seno de 40 es positivo, ¿no? Porque en el primer cuadrante, recuerda que todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Y el seno de 100 hagan memoria, chicos? ¿Positivo o negativo? Nada que ver. A ver, memorex. Signo de las razones trigonométricas según el cuadrante donde pertenece. Este es el primer cuadrante. ¿Recuerdas qué razones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante? En el primero, todas. Tonititas, sí o no, todas, absolutamente todas. Pero en el segundo cuadrante solamente hay dos. El seno y la consecuencia. Seno y cosecante, muy bien. En el tercer cuadrante también solamente hay dos. En el tercero la tangente y la cotangente. Tangente y cotangente. Y finalmente en el cuarto cuadrante también solamente son dos. En el coseno y la secante. En el coseno y la secante. Recuerda que solamente estamos colocando los que son positivos, ¿no? Se supone que esto lo hemos visto, ¿ah? ¡Ay, ah! Entonces, en este caso, el seno de 100, como 100 está en el segundo cuadrante, es positivo. El seno de 40 es positivo, ya. Ambos son positivos. Y si ambos son positivos, tú vas a comparar el tamaño de los segmentos. De esos segmentos, de esas flechitas, ¿cuál de esas flechas tiene mayor tamaño? ¿El seno de 100 o el seno de 40? ¿Cuál? 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 ¿Quién tiene mayor tamaño? El seno de 100 grados. Y si tiene mayor tamaño el seno de 100 grados, quiere decir que es mayor que el seno de 40. En consecuencia, la primera sería que el seno de 40 es menor que el seno de 100. Sí. Sería verdadero. Porque se está comparando los tamaños cuando ambos son positivos. ¿No entendí, profesor? Ya, una más, una más. A ver, la siguiente. Seno de 200. 200 grados está en el tercer cuadrante, por acá, aprox. Y 290 grados. Tigres, 290 grados en qué cuadrante está. Aprox por acá. Cuarto cuadrante. Gracias. Vamos a representar entonces el seno de cada uno de ellos. Una línea vertical. se va a hacer de color azul, obviamente, y también vamos a representar el seno de 290 grados. Por acá. Ya está. Entonces, él va a ser el seno de 200 grados, porque es una línea vertical, obviamente, y él va a ser el seno de 290 grados. Pregunta. ¿El seno de 200 es positivo o es negativo? Ah, la tigre. Negativo, muchachos. Sí, ese es negativo porque está en el tercer cuadrante, ¿sí o no? Y el seno de 290 grados, ¿qué signo crees que tiene? Negativo. Negativo también porque está en el cuarto cuadrante, ¿sí o no? Yo te hago una pregunta antes de entrar a esa parte. ¿Quién es mayor? ¿Menos 5 o menos 100? ¿Quién es mayor? 5. Menos 5. Menos 5 es mayor, ¿sí o no? Porque está más cerca al cero. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? Que el 100 es más negativo que el otro, por eso es menor. Es más negativo que menos 5, por eso es menor. Y si te hago la misma pregunta comparando los segmentos del seno de 200 y el seno de 290, ¿quién crees que es el mayor? ¿El seno de 200 o el seno de 290? Solo compara segmentos. Olvídate ya de los ángulos. Los ángulos no tienen nada que ver. Compara los segmentos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menos negativo que el otro? El No escuché. Seno de 200. Seno de 200. Él es menos negativo que el seno de 290. Y si es menos negativo, ¿qué quiere decir? Que es mayor, pues. ¿Por qué? Porque está más cerca al cero. Eso es uno. Lo otro, si ya no entendiste nada y dices, ah, su profesor no entendí, se me pasó. Lo otro es analizar de la siguiente manera, ¿no? Por un momento, olvídate el signo. Solo por un momento. ¿Sí? Olvídate del signo. Y te preguntas y dices, profe, si yo comparo el seno de 200 y el seno de 290, el que es mayor es el seno de 290. ¿Ya? Pero ese es cuando son positivos. Y si fueran negativos, cambia de lugar. Ahora el mayor ya no va a ser el seno de 290, sino el mayor va a ser el seno de 200. Simplemente lo intercambias. En consecuencia, la segunda opción dice, ¿el seno de 200 es mayor que el seno de 290? Obvio. Verdadero. Entonces, la respuesta sería la A. No entendí nada, profesor. Así está, sí o no. Uno más. Siguiente pregunta. Acá. Ahora vamos a trabajar con los cosenos. Lo primero que vamos a hacer, ubicar a 70 grados y a 340 grados. Caballeros, tigres, muchachos, ¿70 grados en qué cuadrante está? Primero. Primer cuadrante. L, 70 grados. 340 grados ¿en qué cuadrante estaría? Cuarto. Cuarto. Tú tienes que ubicar más o menos, Si me ubicas por acá a 340 grados, obviamente te va a salir mal. Ese 340 grados convenientemente está cerca a 360 grados, por eso se ubica por allá, ¿sí? Si dibujas mal o representas mal, ¿qué conste? Te va a salir otra respuesta. Entonces, el coseno de 300 grados, perdón, 340 grados es una línea horizontal. Que sea esa línea. No, de otro color que sea. Que sea rojito pasión. Ya, pues rojo. Ya está. Él es el coseno de 340 y por acá está el coseno de 70 grados. Recuerda, son líneas horizontales. ¿Está? En el coseno a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Puedes memorizarte así, no hay problema, pero yo te sugeriría que te grabes más por los cuadrantes. O sea... No, solamente en ese tema, bueno, a mí me enseñaron que en el seno arriba los dos cuadrantes arriba son positivos y los dos de abajo son negativos. Sí, en el seno, claro, y en el coseno de derecha y izquierda, claro, es coincidencia. Sí, 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 sí. ¿Ya está bien? Sí funciona, no hay problema. Entonces, como 70 grados está en el primer cuadrante el coseno, ¿qué sí no tiene en el primer cuadrante? ¿Recuerdan, muchachos? En el primer cuadrante, ¿cómo son todas? Positivas, hijo, positivas. ¿Y en el segundo cuadrante quién era positivo? En el tercer cuadrante. ¿En el tercer cuadrante? Obvio. ¿Y en el cuarto? Coseno y secante. Coseno y secante. Es más, hicimos memotecnia, ¿sí o no? ¿Recuerdan que todas las sugras toman campeón? Por favor, hijo, inolvidable. Si se muere tu suegra, hijo, recuerda que te vas a quedar con la casa, hijo. Sigamos entonces. Profe, pero son 10 hermanos. No, ahí sí ya fuiste, ya fuiste. Sí, 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 va armando tu cerro, no más arriba. Invade, hijo, invade. ¿Qué quiere decir que va a ser positivo? Y si son positivos ambos, simplemente compara los segmentos. ¿Qué segmento tiene más tamaño? El coseno de 340. ¿Qué quiere decir? Que el coseno de 340 es mayor que el coseno de 70. ¿Estamos? Porque tiene más tamaño. El coseno de 70, acá la pregunta dice, ¿el coseno de 70 es mayor que el coseno de 340? No, porque es lo contrario. Porque el coseno de 340 tiene más tamaño o es mayor que el coseno de 70. Así de simple. No entendí, profesor. Otro, 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 otro. Sigamos, sigamos. Vamos a ubicar ahora la segunda opción. Dice coseno de 100. 100 grados está justo después de 90 en el segundo cuadrante y 190 grados está en el tercer cuadrante. Que consta después de 180 grados. Como estamos hablando del coseno, vamos a trazar líneas horizontales. Acá, mira, recontra pequeño. y abajo sería este segmento horizontal. Y este está más pegado acá, ¿no? Ahí está. Colocamos entonces. Por acá estaría el coseno de 100 grados. Por acá estaría el coseno de 190 grados. Te voy a preguntar el coseno de 100. ¿Qué signo tiene, tigre? Muchancho, caballero, niña, niño. Negativo. Coseno de 100 en el segundo cuadrante, señores. Negativo. Negativo, pues, hijo. Y el coseno de 190 grados que está en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. También son negativos. Y el análisis es similar lo que hemos hecho en el seno, o sea, ¿quién es más negativo que quién? El que es más negativo es mucho menor. En este caso, ¿quién sería mayor? ¿El coseno de 100 o el coseno de 190? 190. Coseno de 190. Coseno de 190. ¿Quién es mayor? ¿Menos 1 o menos 100? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 sería como este segmento y menos 100 sería como todo este segmento. ¿Quién es mayor? Menos 1. Pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El coseno de 100 o el coseno de 190? El coseno de 100. El coseno de 100. Porque es menos negativo. Acá, la segunda opción dice, el coseno de 100 es menor que el coseno de 190. ¿Cómo es ella? Falsa. Falsa. Siempre, hijo. Siempre. Sí, sí. Te he hecho creer. Te he dicho, soy verdadero. Mentira, hijo. No le creas. Así son todas, hijo. Ya está. Se acabó el problema. Si hay alguna consulta hasta ahí, es tu momento. O si no, continuamos con la tangente. Ninguno, ¿no? Ok. Sigamos con la tercera pregunta, entonces. En la tercera pregunta están las tangentes. Para ello voy a necesitar reducir esta cosa. O sea, esta circunferencia trigonométrica. ¿Está? Nosotros dijimos que para poder representar la recta de la tangente teníamos que trazar una recta horizontal tangente en el origen de coordenadas. Pero para que pueda diferenciarse lo vamos a colocar de otro color. Por acá va a estar el eje X. No te olvides. Y por acá va a estar el eje Y. Ya. Ahora. Vamos a iniciar entonces. 40 grados. Escucho, muchancho. ¿40 grados en qué 40 está? Por acá, ¿no? Approx. Así es. 40 grados. ¿Y 260? Gracias. El tercero. Tercero. Pues tire. Si por acá estaba 270, entonces antes de 270 está 260. Obvious. ya está. ¿Y cómo representamos la línea de la tangente? Tú ya lo sabes. decías. Por ejemplo, para el caso de 40, trazabas una línea desde el centro que necesariamente va a pasar por 40 hasta intersectar a esa recta de color naranja. Ahí está, mira. Y le voy a poner acá una punteada. Ya está. en consecuencia tú decías, pero ser todo este segmentito acá mejor del mismo color todo este segmento va a ser tangente de 40 desde acá hasta el eje X. ¿Ya está? Similar para 260. Para 260 desde el mismo 260 que necesariamente tiene que pasar por el centro bueno, lo he acercado mucho acá que esté 260 ya está que necesariamente tiene que pasar por 260 hasta intersectar arriba esa recta todo este segmento va a representar la tangente de 260 hasta acá. Listo. Así es. Todo este segmento va a ser la tangente de 260 la tangente de 260 grados. O sea, si yo comparo este segmento que estoy pintando ese segmentito y comparo también todo este segmento en tamaño yo voy a saber quién es mayor pero antes de eso analiza los signos. La tangente de 40 ¿qué signo tiene? Caballeros, tigres, muchachos. Positivo. Positivo. La tangente de 260 ¿qué signo tiene? Igual positivo. Positivo también. Y si ambos son positivos compara los dos segmentos. ¿Quién tiene mayor tamaño en cuanto a los segmentos? ¿La tangente de 40 o la tangente de 260? 40. 40 tiene, segura. O sea, este segmentito es mucho mayor que todo este segmento. ¿Estás segura? Tangente de 260. Ah, 260. Pues obvio. Entonces, la tangente de 260 es mucho mayor que la tangente de 40. Pero acá la pregunta te dice que la tangente de 40 es mayor. ¿Cómo es ella? Díselo, hijo, díselo. ¿Está presente, hijo? ¿Vino a clase hoy día? Falsa. Falsa, hijo, falsa. Así es, así es. Te das cuenta. Así son. Es re contra falsa. Muy bien. Lo siguiente dice tangente de 160 y 330 grados. Te pregunto, ¿160 en qué 40 está? Segundo. Segundo 40. Obvious. La tangente o mejor dicho, 160 grados está en el segundo 40. ¿Y 330? 330. Tercero. Tercero. Más o menos por acá. 330 grados. A ver, 270 más 45, 315 en la mitad. 330, 160. Ya. 160 va a estar más pegado acá. Ven para acá. ¿No ves que está más cerca 180 grados? ¿Está? Entonces vamos a representar la línea de la tangente. En el caso de la tangente vas a trazar desde 160 que pase necesariamente por el centro hasta intersectar esa recta de color amarillo. Quiere decir que esta partecita, este segmento pequeño va a ser la tangente de 160 grados. ¿Qué es Ciprosos? Sí. Y para 330 caballero, tigre, muchancho, futuro oficial que va a voltear, va a volcar y va a chocar el patrullero el patrullero va a hacer todo esto. No, profesor, yo sé manejar, profesor. Ya, está bien, está bien, está bien. Sabes manejar, claro, pues si has manejado con mi, imagínate, patrullero va a ser fácil. Ya está. No, 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 si has manejado mototaxi, no vale, no vale, no vale, mototaxi, no vale. Ahora sí, todo este segmento hasta acá va a ser la tangente de 330 grados. ¿Qué vas a manejar? Ni tu vida puedes manejar, ¿ya qué he manejado? Ya has chocado, ya te han quitado la licencia, si es que lo tuvieras, estoy seguro. Ahora sí, comparamos entonces, la tangente de 160 habla positivo o negativo, te escucho, tigre, hazlo por ella, hijo. Gracias, negativo. Es más, hay una manera fácil de hallar, yo te he dicho que del eje X hacia abajo son negativos, solo en la tangente, ojo, entonces tanto tangente de 160 como tangente de 130 son negativos. Qué fácil. Igual, comparas, mira, este segmentito es tangente de 160, todo este segmento es tangente de 330, pero uno de ellos es más negativo que el otro. ¿Quién es más negativo que quién? Tangente de 330. Claro, la tangente de 330 es más negativo que la tangente de 160. ¿Qué quiere decir? Que la tangente de 160 es mayor que la tangente de 330. Pero acá en la segunda opción te dicen tangente de 160 es menor que la tangente de 330. ¿Cómo es ella? Falsa. Falsísima. Falsísima, rey contra falsa, archimega falsa. Y se acabó el problema. Ahora sí hemos hecho para el seno, coseno y tangente. ¿Qué quiere decir que ya has aprendido este tema? ¿Qué hora tenemos? Tenemos hasta las hasta las 10, ¿no? A las uno más, vamos a hacer uno más, a ver, uno más, uno más, uno más. problema número 4 y luego entramos a la figurita, porque no quiero dejar pendiente lo de la figura. Hacemos esta pregunta y ¿por qué hago esta pregunta? Porque vamos a comparar seno de 10 y coseno de 10. Tú dirás, pero seno y coseno no se pueden comparar. Sí se puede, vas a ver. Pregunta, señores, tigres, muchachos, 10 grados ¿en qué cuarenta estaría? ¿Qué hago hace? Tercero. Primero, tigres, primero. Pues sí, hijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué ves, hijo? ¿Ya ves? ¿Te das cuenta cuáles son las consecuencias de ver esto es guerra toda tu infancia, hijo? ¿Te das cuenta? Así es que quítate esa cinta, hijo, que está en tu cabeza y dice las cobras, hijo, sácalo nomás. Te está haciendo daño, hijo, hasta ahora. Muy bien. Ese segmentito vertical que he trazado va a ser el seno o el coseno, la línea vertical. ¿Es seno o coseno? Habla. Línea vertical, ¿es seno o coseno? Lo que he trazado ahí esa línea es el seno de 10 o el coseno de 10. Haz memoria. Seno. No, ya fue ya. Ya los perdía, ¿no? Ya se desviaron del camino. Necesitan un exorcismo. ¿Y esta línea que voy a trazar acá? Horizontal. Seno. Coseno. 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 Claro. Muy bien el Kevin. Está participando. Excelente. Este va a ser el coseno de 10. El coseno de 10 grados. Pregunta. ¿Qué signo tienen? Ambos son positivos, ambos son negativos, uno de ellos es negativo, el otro positivo. Ambos son positivos. Es que en el primer cuadrante todas las razones eran positivas, recuerda. Obvio. Ya. Y si son positivos yo puedo comparar los segmentos. Claro que sí. Fácil. ¿Quién tiene mayor tamaño? ¿Qué segmento tiene mayor tamaño? ¿El coseno de 10 o el seno de 10? Son iguales. Coseno de 10. Y ahí está. Con un sub. ¿Seguro? Júralo. Son iguales. Por su tamaño. ¿Qué segmento tiene mayor tamaño? El coseno de 10. No. No pueden ser iguales. ¿Sabes cuándo podrían ser iguales? Cuando es 45. Porque está a la mitad. Ahí sí pueden ser iguales. Porque el 45 está entre 0 y 90 grados. Pero si es 10. Mira. Si es 10. El coseno de 10 tiene más tamaño que el seno de 10 grados. Es mucho más grande. Tiene mayor longitud. ¡Ah, ya! Ah, entonces acá dice el seno de 10 es mayor que el coseno de 10. Falsa. Falsa. Jamás. Nunca. Que no, profesor. No, pues ahí estás viendo que el coseno de 10 tiene mayor tamaño que el seno de 10. Tiene más longitud. ¡Ah! Otro más, profesor. Ya. 200 grados. ¿En qué cuadrante va 200 grados, Tigre? Vamos, hijo. Hazlo por ella. En el tercero. Tercero. Tercer cuadrante. Gracias, Tigre. Muy bien. Vamos a representar la línea del coseno y la línea del seno. Ven acá. Esta línea horizontal nos va a representar el coseno de 200. Y esta línea vertical que voy a trazar acá nos va a representar el seno de 200. Entonces, vamos a colocarlo acá. Él vendría a ser el coseno de 200. Así que vaya calculando o mejor dicho vaya viendo si es positivo o negativo que conste. Y esta línea vertical va a ser el seno de 200. Pregunta caballeros, tigres, muchachos, niñas y niños. Tú también, hijo, para que no te resientas. ¿El coseno de 200 es positivo o es negativo? Ah, ya. Estiria, yo que son falso. Es negativo. ¿Y el seno de 200? Negativo. También es negativo. Así es. Pregunta ¿Quién sería el mayor? Así, visiblemente, viéndolo al ojo. El seno de 200. El seno de 200. El seno de 200 porque es menos negativo que el otro. O lo otro, tú puedes decirlo. el coseno de 200 es más negativo y si es más negativo es mucho menor. Pero acá dice que el seno de 200 es mayor. Ah, sí es mayor. Entonces sería, así como todos nosotros, verdadero. verdadero. Claro, siempre, hijo, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Las cédricas. ¿Se acabó? Lo demás, yo sé que ustedes lo pueden hacer, no hay ningún problema, aunque uno con valor absoluto me gustaría desarrollarlo, pero quiero hacer esta pregunta porque lo más probable que te haga en las evaluaciones. Un ratito, voy a sacar el gráfico. Yo sé que estás viendo mi pantalla. No voy a abrir mi WhatsApp porque te vas a ganar todo. O sea, todos los secretos de trabajo, a eso me refiero. Todas las trampas. ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿En serio? Como ellas son así, piensan que nosotros los hombres somos así. No, profe, se equivoca. Se equivoca. Ah, ok, me equivoco. No todas son así. Solamente las de Mariano Santos. Las de Mariano Santos, nada más. Ok, está bien. ¿Qué cosa usted? Cielo la dijo. ¿Ya está ya? Ya está. Ahora sí, sigamos. Sigamos, sigamos. No quiero delatar a las chicas. Sí, 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 sí. Ya sabemos que su mayor debilidad para ustedes es la mototaxi. Ya lo sabemos. Tranquilas. Oye, esto no es, oye, esto no es el gráfico. Eso pasa por estar haciéndome hablar cosas. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ah, este es el problema número nueve. Este es el problema número nueve. Acá mismo vamos a trabajarlo. Ya está, tigres, ahora sí. Este es el gráfico y vamos a trabajarlo ahí. Si ustedes se han fijado, la pregunta dice, vamos a calcular PB. Este segmentito vamos a calcular. PB. No sabemos cuánto mide ese segmento, así que de arranque, de fresa, lo voy a ver, lo voy a colocar una X. No sé cuánto mide este segmento. Les hago una pregunta, chicos, caballeros, tigres, muchachos, niñas y niños. ¿Podré saber cuánto mide ese segmento de color rojo que estoy trazando en estos momentos, que quizás no se está viendo, pero ahora sí se está viendo? ¿Puedo saber cuánto mide todo ese segmento de color rojo? ¿Adivina qué? 90. No, no, el segmento, el segmento, la medida del segmento, es una longitud. No se ve, no se sabe, pero si yo lo, así es, pero si yo lo trazo acá, ahí sí se sabe. Pero yo no sé pensar, pero ahora lo vas a saber. Es una línea vertical. A partir del ángulo teta, una línea vertical, ¿qué representaba? Seno. Seno del ángulo teta. Pero vamos a tener cuidado. ¿Por qué, professor? Porque como es una longitud, nosotros debemos asegurar que sea positivo. ¿Y cómo se, cómo se llaman esas barritas, chicos, que se le pone a un número? Valor absoluto. Absoluto. Oh, sí, sí, se llama valor absoluto. Se llama, lo vamos a poner por acá, por ejemplo, valor absoluto. Espero que lo hayan hecho en álgebra. Absoluto de X. Y el resultado de un valor absoluto, ¿qué signo va a tener siempre? Es como si yo te dijera, ¿cuánto es el valor absoluto de 5? Ah, ya fácil. Tú dices 5. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 5? 5. 5 también. Porque si tú ves que adentro es un negativo, le aumentas otro negativo más afuera. Y tú sabes que menos por menos, ¿qué te da? Más. Entonces, el valor absoluto de cualquier número es un positivo. Y con eso, nosotros aseguramos una longitud, porque ya lo dije varias veces, una longitud siempre debe ser positiva. Entonces, acá, no se sabe. El C no puede ser negativo o positivo. No se sabe. Entonces, asegúrate, pon un valor absoluto. Y se acabó el problema. Ya está. Ahora, hay otro dato más que no estamos tomando en cuenta. Dice que esta circunferencia es una CT. ¿Qué significa CT-tire? Circunferencia trigonométrica. Circunferencia trigonométrica. Pregunta. ¿Y cuál es la característica de una circunferencia trigonométrica? Su radio mide cuánto? Su radio mide igual a 1. O sea, todo lo que estoy colocando entre llavecitas, ¿cuánto tiene que ser? 1. 1. 1. Porque la idea es que yo tenga que medir esa longitud. Toda esa radio es 1. Desde O hasta B es 1. Ya está. Ya. Voy a ponerlo así. Chequea. Voy a ponerlo así. ¿Estás de acuerdo que la medida de OB es la suma de OP más PB? ¿Sí o no? OB es OP más PB. ¿Sí o no? Ah, ya perdieron, chicos. Todo este segmento hijo OB es este segmentito OP más este segmentito PB. ¿Sí? Por geometría. ¿Ya? Entonces, OB viene a ser su radio y su radio acabamos de decir que es cuánto. Es 1. OP tiene la misma longitud que este segmento que hemos trazado. O sea, ¿qué quiere decir? que OP también mide cuánto? Seno del ángulo teta. O sea, esta partecita va a ser valor absoluto del seno del ángulo teta. Valor absoluto del seno del ángulo teta. Más. Y PB. PB es lo que queremos hallar. Ese es el valor de X. El análisis del valor absoluto del seno del ángulo teta tiene que estar afuera, aparte. ¿Qué quiere decir? Que vamos a eliminar ese valor absoluto. Pero ¿cómo eliminas ese valor absoluto? Analizando el seno. Pregunta, ¿el arco teta en qué cuadrante está? Segundo. Segundo, pues hijo. Y el seno del ángulo teta en el segundo cuadrante ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Claro, este es positivo. Ah, ya, si es positivo, normal, sale normal, no se le aumenta ningún signo ni nada. Es positivo, ya está. ¿Qué quiere decir? Que de acá voy a obtener que uno va a ser igual al seno del ángulo teta más x. Pero como yo quiero x, simplemente voy a deducir. Ese seno lo voy a pasar a restar y el valor de x va a ser igual a cuánto? A uno menos seno del ángulo teta. Y se acabó el problema. Y la respuesta sería la B. Me gustaría hacer la siguiente pregunta, pero dime, dime. va a ser ese. ¿Qué es? Pensé que él iba a hacer otra para que volver a repetir la entera. Ok, vamos a hacer eso. Sí, no es obligatorio que te quedes, hijo, si tienes un receso ya puedes salir, no hay problema. Sí, sí, sí. Aunque hace rato estás comiendo, yendo al baño, estás escuchando música, Bad Bunny, no sé qué cosas más. Una ofensa a las neuronas, hijo. Ya está. La última. Y nos vamos. ¿Qué te piden calcular? Eso, colabora. A ver, en el siguiente problema piden calcular P a, P a prima. Ya, acá lo vas a entender, tigre. Acá, acá queda claro. No te preocupes, hijo. Acá está. Para que lo veas, yo estoy agrandando mucho más. Chequea. En esta parte nos piden P a prima. ¿Por qué prima, profesor? Porque tú sabes que la prima siempre está presente, hijo. Ahí está. Dice que es una CT, obvio. ¿Y la CT, hijo, qué es? ¿Qué significa CT? Circunferencia trigonométrica. Y si es una circunferencia trigonométrica, ¿qué te da a entender? Que su radio, ¿cuánto tiene que ser? Uno. Igual a uno. Muy bien. Ya está. Se acabó el problema. Ya está. Ya se acabó ya. ¿Por qué? Porque si yo quiero P a prima, voy a plantear lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que todo O a prima es igual a la suma de O p más P a prima? Obvio. Es que todo este segmento es la suma de este segmentito O p más este segmentito P a prima. ¿Sí? Es como si yo te dijera, ¿no? Oye, este mide 3 y este mide 5. Entonces, ¿cuánto mide el total? 8. ¿Por qué? Porque estás sumando esta longitud más esta longitud. La suma de esas dos partes te da el total. Acá también es lo mismo. La suma de O p más P a prima me debe dar el total. Todo. Pero, ups, borré la O. Espérate. Acá está. Pero tú me has dicho, profe, es una circunferencia trigonométrica. ¿Su radio cuánto tiene que ser? Uno. Uno. O sea, todo O a, al ser radio O a, debe ser uno. Ahora, faltaría hallar solamente cuánto mide O p. Pero yo sé que ya lo has hallado ya. O p como tal, quizás no puede hallarse así directamente. No, 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 no. Tú dirás, profe, no, es cierto, no se puede. Pero si yo lo trasladara acá, justo por el arco teta, ahí sí se puede. ¿Cuánto mide ese segmento que lo puede trazar? Claro. Es una línea horizontal y sería coseno del ángulo teta. Pero recuerda, como nosotros queremos asegurar y garantizar que sea positivo, ¿qué le vamos a poner? Valor absoluto. Valor absoluto. Solo en longitudes, ojo, si él es valor absoluto de coseno de teta, él también, ¿cuánto tiene que ser? Valor absoluto del coseno de teta. ¿Ya está? Entonces, vamos a poner acá, ya hemos hallado O p. Entonces, nosotros decimos O p es valor absoluto del coseno de teta más p a. P a nosotros le hemos puesto un x, eso es lo que queremos hallar, el valor de x. Ahora sí, el análisis del valor absoluto del coseno de teta. Pregunta caballeros, muchachos, tigres, tigresas, niñas, niños, coseno de teta ¿en qué cuadrante está? Tercer cuadrante. Ratito, ahorita te respondo, ya está, ahora sí. A ver, tercer cuadrante, ¿signo? Negativo. Negativo. ¿Te das cuenta que este coseno ya es negativo? Entonces, para que sea positivo, ¿qué le debo añadir adelante? Un negativo. Porque menos por menos, ¿qué te da? Más. Entonces, le añadimos un signo negativo adelante. Entonces, este quedaría así, ¿no? Chequea. Acá sería uno, igual, el valor absoluto del coseno de teta es menos coseno del ángulo teta, más x. ¿Está claro, ¿no? Lo del valor absoluto. Como el coseno ya es negativo, tú sabes que el resultado de un valor absoluto no puede ser negativo, sino un positivo. Entonces, para que se vuelva positivo, ¿qué le haces? Un negativo delante. De donde finalmente dices, lleno de emoción, con lágrima en los ojos, que el valor de x va a ser igual a cuánto? Uno más coseno del ángulo teta. Se acabó el problema. Ha sido un gusto, señores, cuídense bastante, será hasta la próxima clase. ¡Nos vemos! ¡Chau, profesor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Recién enciende su cámara. Yo quería conocerlo, ¿sabes? ¡Chau, profesor! Sí, sí, quería conocer por ahí. Alguien, quizá lo reconozco, de ahí, de San Juan de Miraflores, por ahí. Sheila, ¿qué haces con tu mascarilla, Sheila? ¿Estás en tu casa o en tu casa están enfermos? Cuídense, nos vemos, chicos. ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! No tengo más detalles. Yo tengo, yo tengo, chicos, voy a poner tres paralelas, ¿ya? ¿Pueden ser más? ¿Pueden ser más? ¿Pueden ser más? ¿Pueden ser más? Una, dos, tres. ¿Ya? Y pueden ser más rectas secantes, pero en este caso voy a esternalizar dos, ¿ya? A ver, yo tengo L1, L2, L3, que son paralelas, ¿correcto? y tengo, bueno, L4 y L5, que son rectas secantes, se forman segmentos, pero esos segmentos son proporcionales, ¿ya? Son proporcionales, o sea, voy a colocar aquí A, esa B, como C, y B. Entonces, cumple el teorema de tal. ¿Cuál es el teorema de tal? En el teorema de tal es, podemos decir lo siguiente, ¿ya? Podemos decir que A es a B, ¿sí? A es a B siempre y cuando sean paralelas. Ahora, se cumple A es a B, como, como, C es a B, ¿correcto? C es a B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero también, puedes decir, que A es a C, también puedes decir de esa forma, A es a C, ¿sí? Como, como, B es a B, ¿está bien? B es a B, mira B, ¿está bien? Puedes decir de esa pared, pero también decir, puedes trabajar con los totales, mira B, el total y el total, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el total de aquí, vendría a ser A más B, ¿correcto? A más B, es a la parte, eh, superior, como, el total de aquí, que es C más B, es a la parte superior, también, superior con superior, pero también puedes decir, el total, es A más B, ¿correcto? A más B, es a la parte inferior, es B, como, el total aquí, como tú puedes observar, C más D, ¿correcto? Es también a la parte inferior, ¿correcto? acá es C, disculpame, porque la parte, estamos hablando de partes superiores, y acá las partes inferiores, listo, entonces, si tú te das cuenta, no sé, por algún momento, tú has, este, visto, ¿no? esto en el curso de aritmética, proporcionalidad, razones y proporciones, de ahí sale, pues, te das cuenta, de ahí salen todos los, este, los teoremas de proporcionalidad, mira, aplicando geometría, ¿viste? Aplicando el teorema de tal, entonces, esto sería, lo más importante, ¿correcto? Sería lo más importante, teoría metálica, y aquí, y todo lo que vamos a colocar también, las propiedades, entonces, vamos a colocar, aquí, número 2, adicionales, ¿sí? Adicionales, ¿ya? Adicionales, ¿correcto? Adicionales. ¿Listo? La primera, la primera adicional va a ser, ¿qué cosa? El teorema de la bisectriz anterior, ¿ya? ¿Dónde va a la bisectriz anterior? Mírame, si yo tengo, si yo tengo una bisectriz, ¿ya? y acá es A, y acá es B, y acá es C, y aquí es, ¿correcto? ¿Qué dice el teorema de la bisectriz? El teorema de la bisectriz, lo siguiente, A es A B, de la bisectriz anterior, como C es A B, A es A B, como C es A D, ¿correcto? Ahí está, ese es el teorema de la bisectriz, inferior. Todo esto se deriva, sale, de este teorema, de Tales, ¿entiendes? Todo eso sale del teorema Tales, pero tú dirás, pero profe, pero yo ahí no veo ninguna paralela, supone, no es de que, si nosotros aplicamos Tales, siempre y cuando eran paralelas, yo de ahí, yo no veo ninguna paralela, entonces, ¿cómo puedo hacer esa relación? Muy bien, eso se demuestra, ¿no? Haciendo una prolongación acá, mientras andunar, no, una recta, prolonga nada más, y una paralela adicional, ¿no? Pero, bueno, ahorita, como que el tiempo nos está quedando, corto, pero, eso se hace de esa manera, y aplicas Tales al final, y te sale, ¿ya? Ese es el teorema de la bicicleta interior, claro, está además de ponerle el título, porque ya te das cuenta que hay una bicicleta interior, ahora, pasamos al otro, ¿ya? El teorema de la bicicleta exterior, ¿ya? Bicicleta exterior, entonces, aquí es, beta exterior, famosa, ¿ya? Darle sombra un poco a este triángulo, Sí, ahí, ¿te parece? Entonces, aquí es, bueno, A, B, C, ahí está, entonces, tenemos también, ¿no? Teorema de la bicicleta exterior, el triángulo es este, su bicicleta exterior es aquí, por eso que estoy sombrado a ese triángulo, ¿no? Porque tú puedes decir, ah, todo es el triángulo, ese es el triángulo, ¿correcto? Entonces, el teorema de la bicicleta exterior también, A es a B, como C es a D, ¿tale? Así también es. Pero tú me dirás también, tú me dirás, pero profe, ahí no veo nada de, vale, claro, todo se deriva de ahí, se demuestra con este tema, con el teorema de Tales, ¿cómo demostrarlo, no? Te doy una idea, ¿no? Traza de acá una paralela, a esta línea, esta línea que ves aquí, que el álice y Cris, traza acá una paralela a esa línea, y de ahí te salió todo, ahí en la, en la bicicleta exterior, la línea es interior, al cambio en la bicicleta interior, la línea es exterior, coronas, y trazas una paralela a esta línea, y te va a salir, te va a salir la demostración, y al final te vas a dar cuenta, que vas a aplicar Tales, ¿ya? ¿Listo? Tres. ¿Ya? Rápido. Rápido. M N P ¿Correcto? Este se llama el Teorema de Seba ¿Por qué Seba? Porque era Sevianas ¿Correcto? Teorema de Seba ¿Ya? Teorema, si ¿Qué es una Seviana? Es una recta cualquiera ¿Ya? Acá sí lo voy a colocar Teorema de Seba Teorema De Seba ¿En qué consiste el Teorema de Seba? Fácil, pues salta nomás A es A por B Por C Es igual a M por N Por P Salta nomás Nada más Eso es todo lo que hay que hacer en el Teorema de Seba ¿Entiendes? ¿Correcto? Y me voy a pasar a Los ejercicios Quiero ver si me falta alguna Un Teorema más Ya, a ver Vamos a ver Sí Creo que también estás en un espacio ¿No? Me parece ¿No? A ver No más A ver Número Cuatro Dibujo Dibujo A ver Dibujamos A ver Así Chiquito nomás Llegó con los pasos Parece que no me alcanzaba el espacio Y ahí Y así Ya Entonces Aquí Pones A ¿Sí? Ahí colocas A B Acá colocas A Saltas aquí B Y aquí Saltas C ¿Correcto? A, B, C Y los espacios A ver Acá es X Aquí es Y ¿Ya? Y todo esto Va a ser Z ¿Correcto? Ahí está ¿Correcto? Ahí está ¿Y qué teorema es este? El teorema de Menelao También Pero como Todo esto Que te estoy colocando Todo esto Sale Esto de aquí No te olvides La demostración es así ¿Y cómo harías acá? Acá trazas una paralela Y empiezas a hacer ¿No? Por paralelas portales Puedes hacerlo así Acá también Trazas una paralela Ponte acá Por aquí ¿No? MN MKNK Pero ya O sea Nos demandaría Un poco de tiempo Pues Entonces Aquí El teorema Esperen Vamos abajo Para alcanzar ¿Sí? Aquí Ya A ver El teorema Es Menelao Teorema El teorema del incenso ¿Ya? El teorema del incenso Fácil A ver A ver ¿Es el teorema del incenso? Perdón Teorema número 5 Adicional número 5 ¿Sí? Yo creo que Invalidante Número 5 ¿Ya? Número 5 Sería El teorema del incenso ¿Ya? 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 Colocamos Todas son mis actrices ¿Ya? Voy a poner una I Ya sabes que es Incentro Pero igual Acá voy a colocar Los vértices B A B C ¿Correcto? Listo Incentro ¿Ya? Voy a colocar acá Mis actrices ¿Listo? Ese es el teorema Del incenso Ya Vamos a ver Vamos a colocarlo aquí ¿Ya? Finalmente Hacemos La autovaluación Son menos ejercicios Ustedes hacen Los opuestos Yo volvamos ¿Ya? ¿Está bien? Listo Entonces aquí El teorema del incenso Teorema Del incenso Incentro ¿Listo? ¿En qué consiste? Así, mira El teorema del incenso Es de la siguiente manera Ya Acá vamos a colocarle A esta bicicleta B de ella Entonces sería B I Mira B I Vamos a colocar esta proporción B I Es A Y D B I Es A Y D B I Es A Y D ¿Cómo quién? ¿Cómo? A B Más B C Es A A C A Es el teorema del incenso Listo Entonces Todo eso Vamos a aplicar Bueno Lo que vamos a aplicar En la autovaluación En los propuestos Más va a ser Teoremetales Interior y exterior Más Pero si llegamos A los desafíos Vamos a aplicar El 3, 4 y 5 ¿Me entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Este Bien jovencitos Vamos a tomarle Una captura A esta teoría Y comenzamos A desarrollar Los ejercicios ¿Sí? Tenemos tiempo No hay problema ¿Sí? Tiene No hay problema ¿Qué es eso? ¿Sí? Un saludo ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo se puede? ¿En lo que ¿Qué es eso? ¿Qué? Vamos a ver Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Listo? Borramos, ¿sí? Podemos borrar, no hay problema, ¿no? Podemos borrar, ¿sí? ¿Listo? Borramos, chicos, a ver. Borramos, borramos, borramos. Y comenzamos, ¿ya? Con la autoevaluación, ¿ya? Voy a hacer la autoevaluación, chicos, ¿ya? Ustedes, a la par, van atendiendo y pueden ir haciendo los propuestos, ¿no? O avanzando la autoevaluación, adelantándose, si desean, ¿no? Si es que ya lo han resuelto, todos los demás. Si es que ya han resuelto la 1, pueden ir avanzando, ¿ya? Entonces, vamos, autoevaluación. Auto-evaluación. ¿Listo? Vamos a dar auto-evaluación. Vamos, ejercicio número 1. ¿Qué dice el ejercicio número 1? Dice... Ya, ¿te dan? Bueno, vamos a graficarlo, ¿sí? Te dicen que son paralelas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, o no, bueno, no te dicen, pero deberían colocarse, pero, bueno, a veces... Tienen margen de error. Pero se pone que tienes que aplicar el problema de Tales, ¿no? Entonces, vamos a ver. Colocamos, ¿ya? Colocamos todos los datos. Rápidamente. Dice, acá es... Bueno, AB es 3X más 1. 3X más 1, ahí. Ya, BC es 5X menos 3. 5X menos 3. ¿No? En el otro. DE es X más 2. ¿Correcto? Y EF es 2X. Dice, calcular... X. ¿Correcto? Entonces, como te repito, aplicas el teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales dirá así. Sí, acá... Sí, está bien. Definitivamente, ¿no? El teorema de Tales dirámos que... 3X más 1 es a 5X menos 3, ¿ya? ¿Cómo, cómo, cómo? EX más 2, ¿correcto? Es a 2X. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, bueno, lo que hacemos es operar en ASPA, ¿no? ASPA, cruzas, y sería... Bueno, si quieres lo puedes hacer directamente, ¿no? Esta parte... Directamente lo puedes hacer sería... 6X al cuadrado más 2X. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo multiplicamos. Sería 5X al cuadrado. ¿Sí? 10X menos 3X. O sea, 7X, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Aplicas producto notable es menos 6. Menos 6, menos 6, menos 6. Y si tú pasas todo para allá, sería... 6X al cuadrado menos 5X más 6 es igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Pasas todo para ese lado, ¿no? Entonces, si aplicamos... El ASPA sería menos 3, menos 2, ¿no? Esta parte ya tú mismo eres, ¿no? Entonces, diremos... Que te da la parte de aquí del centro, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, hay dos valores, ¿no? Que X sale 3 y de que X sale 2. Pero, ¿cuál cumplirá? Cumplir los dos. ¿Tú qué dices? A ver, ¿cuál salió? Cumplir los dos, ¿no? En este caso, está solamente el valor de 2. Podemos verificarlo, si tú buscas, ¿no? 3X2, 6, 7. 5X3, 15. 5X2, 10, 7. 1. Son iguales acá, ¿no? Y acá, 2 más 2, 4. 1, 1, ¿no? O sea, quiere decir que es punto medio ahí. Podría ser, si es con 2, con 3. 3X3, 9X3, 15. ¿No? 3X3, 9, ¿no? Y una 10. 5X3, 15, 12. O sea, 10, 12, 12. ¿No? Si eres acá en la mitad, 5 sextos. Acá, 3 más 2, sí. Los dos cumplen. Los dos cumplen esa relación. Entonces, quien aparece en la alternativa, pues, en este caso, quien aparece es X2, ¿no? Aparece, ¿no? X es igual a 2. ¿No? Esa sería la respuesta. X2. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Vamos. Siguiente ejercicio, chicos. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente, muchachos. Ejercicio número 2. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cómo lo podemos resolver de la mejor manera? Ejercicio número 2. ¿Sí? Te dan un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Te dan un triángulo, chicos. De esta manera. Vamos a dibujarlo grande para que la resolución se vea de la mejor manera. ¿Sí? Ahí está el triángulo. Te dan una línea aquí. No te especifican. ¿No? Debe ser una seviana. No te especifican. Pero te dan que esa recta es paralela. ¿Ya? Y te dan que la recta que cruza aquí. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí. Mira bien. Mucha atención, por favor, en este ejercicio. Vamos a colocar los vértices A. Acá P. Acá B. ¿Correcto? Acá S. Acá, bueno. D. Acá R. Q. Y acá sí. ¿Cómo de acuerdo? Ahí está. Pero te dan los datos. Que PQ. 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 Esta línea. Es paralela. A. BC. A esta. ¿Y por qué pones el tramito de esa línea? O sea, yo, bueno, en realidad no voy a colocar así, pues. Voy a remarcar. Se vería muy cargado el ejercicio. Pero vale poner este tramito. ¿Por qué? Porque si son paralelas estas dos líneas, la prolongación también es paralela. Entonces no hay problema. Puedo colocar así. Y te dan otro. A ver, ¿qué es paralela? Que. Que R. S. R. S. Es paralela a B. Ya. Listo. Datos. Ya. Aparte. Dicen que R. D. A. R es 2. Colocamos aquí. 2. ¿Te parece? Todos. 2. R. D. Es 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aquí. ¿Sí? ¿Qué más? Eh. UC es 1. Ahí está. Ese 1. Es ahí. 1, 1, 1, 1, 1. Te piden DQ. Ahí. DQ. ¿Correcto? X. Por ahí. Bien. ¿Y ahora cómo lo hacemos, profesor? Muy bien. Todo está. La clave del ejercicio está en esta línea. Ponle a esta línea M. Este pedazo. Y a esta línea. Fíjate con las líneas paralelas. Estas son paralelas. Entonces, como el teorema es que tal es dos paralelas, y acá están las dos secantes. Entonces, aplica. Vas a aplicar, mira. N. Esa M. Primero. Mira, mira. Aplica esa. N. Esa M. Tal esa. N. Sin descomponer los triángulos. Mira bien. N es a M. ¿Correcto? ¿Como quién? Como 3 es a 2. ¿Correcto? Ahí está. Por otro lado. Aplica lo mismo para el otro triángulo. Para el DBC. ¿Entiendes? N. Esa M. N. Esa M. Ahí está. Mira, mira. N. Esa M. Acá está las dos paralelas. Y ahí te vas a guiar. Aquí, como acá. Mira, es que estas dos paralelas. Igualito. Te vas a guiar ahí. ¿No? N. Esa M. Como X es a 1. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Pero como N. Esa M. Como 3 es a 2. Vas a reemplazar. Entonces, X es a 1. O sea, X. Tiene que ser igual, entonces, a 3 sobre 2. ¿No? Porque estos son iguales. Entonces, X tiene que ser 3 medios. O sea, 1 coma 5. ¿Listo? Esa era la manera más, pero más fácil de desarrollar ese ejercicio. El ejercicio número 2. ¿Correcto? Profesor, por favor, puede enfocar bien. Quiero copiar. Ya. Ya es. Voy a copiar. A ver, dime. ¿Ahí? Sí. Está bien. Está bien. Ya, ya. ¿Qué? ¿Se nota muy lejos? A ver, por favor. Dígame. ¿No? 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 Ahí está. A ver. Vamos. El ejercicio número 3. Vamos, chicos. El ejercicio número 3. Voy a mover acá. Pasamos acá. Pasamos acá. Ejercicio número 3. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? a ver chicos, ejercicio número 3 voy a mover acá para enfocar el ejercicio número 3 ahí, ok ahí aún se ve el ejercicio número 2 no te preocupes, vamos a ver dice en un triángulo ABC ya, dibujamos en un triángulo ABC acá vamos a dibujarlo en un triángulo ABC ya estamos de acuerdo en un triángulo ABC en un triángulo ABC ¿correcto? en un triángulo ABC por el varicentro se traza una paralela así por el varicentro, ok supongamos que el varicentro esté por acá G, por ejemplo varicentro es este G ¿no? porque eso ya lo vimos en la clase pasada de puntos notables ¿no? entonces por el varicentro se traza una paralela AC entonces trazamos una recta paralela AC ahí está ahí por el punto del varicentro no te olvides este varicentro que tú ves aquí trazas una paralela ¿no? ahí está ¿sí? ¿qué más dice? ¿verdad? ¿ya? que interseca ABC en E ahí está ¿qué más? dice si B es X más 4 B es X más 4 ahí está el dato B es X más 4 mira B y te dicen que S es X menos 5 X menos 5 ¿correcto? ahí está ¿ya? ¿qué es lo que te piden? te piden calcular BC o sea todo para hallar todo necesito bueno necesito el este X y ahí está todo ahora jovencitos mucha atención mira a ver vamos a poner esta G varicentro un poquito más repostada hacia su bueno izquierda ¿sí? aquí aquí ya sabes que esa es mira bien ¿qué vamos a hacer? ¿ya? bueno esto es rápido lo podéis hacer rápido pero esta parte como que lo voy a demostrar voy a trazar el varicentro voy a trazar la mediana ¿ya? ahí la mediana supone que ese es X varicentro ¿no? vamos a colocarlo un poquito más acá más allá vamos a trazar el ¿ya? ahí está ya sabes que este punto es el varicentro pero recuerda 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 que el varicentro era proporcional ¿no? cuando tú trazas la mediana en este caso ponle M M yo dividía la mediana en dos partes proporcionales una el doble de la otra ¿sí? o sea que si este es M supongamos aquí vendría a ser 2 N ¿sí o no? esa es la relación N2C y como son paralelas porque sigue siendo paralela así tomes una porción sigue siendo paralela porque te han dicho que es paralela entonces aplicas tales así como en el primer ejercicio son paralelas están las dos rectas secantes ¿sí? entonces aplicas teorema de tales diremos X más 4 mira a ver es X menos 5 ¿correcto? X menos 5 ¿cómo? ¿cómo quién? como 2N es a N ¿listo? y ya está pues entonces ¿qué hacemos? eliminamos las N y multiplicamos ¿no? X más 4 es igual a 2X menos 10 ¿no? o sea que si yo resto sería X y acá sumo 14 ¿no? X vale 14 pero a mí no me preguntan eso ¿qué cosa me preguntan? me preguntan calcular BC ¿no? o sea que BC en este caso ¿ya? BC en este caso sería todo ¿no? 2X menos 1 ¿no? 2X menos 1 ¿no? la suma ¿no? X más 4 más X menos 5 X más X 2X 4 menos 5 menos 1 o sea 27 ¿no? 27 ¿sí te parece? porque lo reemplazo ¿no? 2 por 14 es 28 menos 1 es 27 esa sería la respuesta del ejercicio número 3 ¿cómo de acuerdo? ahí está profesor sí dime ¿en qué página del libro están los ejercicios? allá estoy haciendo la autoevaluación por si acaso la página es la página número 132 ¿sí? ¿sí? ¿ya? listo a ver vamos a tomarle una captura tomen nota por favor chicos para continuar profesor profesor ¿podría dejar la cámara un momento para tomarle foto claro claro no te preocupes ahorita le voy a voy a hacer a ver vamos a alejar la cámara a ver a ver a ver espérate mejor le voy a bajar el zoom de la cámara ahí y ahí si le puedes tomar todo sí ¿no? mejor le voy a Gracias. Ya, a ver, borramos. Sí, no te preocupes, vayan a más, no se preocupen. Vamos a ver, borramos, a ver, y pasamos al ejercicio número 4. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al ejercicio número 4, jovencitos. ¿Sí? Pasamos al ejercicio número 4. ¿Ya? Vamos, ejercicio número 4. ¿Ya? Aquí, ¿sí? Ahorita lo voy a, este, un poco agrandar la figura. Dice, dice, en un cuadrilátero ABCD, vamos a dibujar el cuadrilátero ABCD. ¿Sí? Dibujamos un cuadrilátero cualquiera porque, la verdad, no me han dicho nada específico. Entonces, dibujamos de esta manera, ¿ya? Entonces, ABCD, ¿correcto? A, B, C, D. Dice, dice, las biciclises interiores de los ángulos B y D y la diagonal B, no, diagonal B no es. Es diagonal AC, por si acaso. Ahí hago una pequeña corrección. La diagonal AC, ¿ya? Entonces, las biciclises interiores con la diagonal AC, ¿correcto? Entonces, la biciclis de este sería aquí, supongamos, y la biciclis del otro sería acá. Pero, tú me dirás, pero profesor, ¿por qué lo colocan en ese mismo punto? Porque ahí te dice, mira, a ver. Vamos a estirar un poco la figura para que puedas visualizar. Ahí, ahí está. Ahí te dicen, ¿no? La diagonal AC es, por si acaso. No diagonal B, seguro se han confundido a la hora de tipear, no sé. Ya, son concurrentes. Son concurrentes. Quiere decir que todas tienen un punto en común. Entonces, acá dice Cris. Acá, dice Cris. Así. ¿Te da cuenta? ¿Ya? Son concurrentes. Eso es lo que trata de decirme Casi. Entonces, ya. Dice que si AB es 15. ¿Ya? CD es 12. ¿No? AB es 15, CD es 12, ¿no? ¿Y qué más? Y BC es 10. BC es 10. ¿Ya? Calcular el perímetro del cuadrilátero a B. Muy bien, jovencitos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Mira, a ver. Entonces, para ya el perímetro la suma de todos los lados. Pero me faltaría este lado, ¿sí? Y ese lado pone un valor quíquico. Supongamos, ¿no? Ponle X. Entonces, como son bicicrices, a esto le vas a colocar así, A, si quieres, ¿no? Le pones otra variable A y le vas a colocar B. Y aplicas el teorema de la biciclis interior para cada triángulo. Para el triángulo ABC y para el triángulo ADC. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo sería? 15 es A como 10 es AB. ¿Pero qué te parece si este... Si tú ya tienes esa proporción, puedes este... Mira, mira. 15 es A como 10 es AB. Quiere decir que A y B son proporcionales a 15 y a 10. Entonces, en vez de colocar A y B... Por favor, ¿qué te parece si colocamos directo un valor constante? O sea, ¿cómo, profe? Si ya sabes que A y B son proporcionales. A es proporcional a 15 y B es proporcional a 10. Pasa a colocarle, para que lo hagas más rápido, proporcional. O sea, 15K y 10K. Pero para que no hagas 15K y 10K, simplifica. Sácale quinta. Entonces, la quinta sería 3. Y la quinta sería 2. ¿Listo? Ahí está. Ya está. Proporcional está. Y aquí aplicas también, mira. X es A 3K. Aplica lo mismo, ¿no? Teorema de la bicixta interior. X es A 3K. Primero, ¿no? Como 12 es A 2K. Entonces, si tú resuelves, obviamente se van las K. Y X es igual a 18. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, 18. Entonces, si esto es así, entonces diremos el perímetro. El perímetro en la suma de los dos lados. Diremos 2P es igual a 15 más 10 más 12 más 18, ¿no? O sea, sería 30 más 25, 55. Listo. Eso es todo lo que tenías que hacer. ¿Correcto? Entonces, para que no estés colocando, mira, o sea que, profesor, o sea que en este también podido colocar así. Claro, lo hubieras colocado así. Si acá es 2, 2K. Si acá es 3, 3K. Y aplicabas X a 2K como 1 es a 3K. ¿Me entiendes? ¿No? Hubieras aplicado así. Y también es aquí, ¿no? Solamente que acá lo coloqué de esta manera, ¿no? Por ser un poco más formal, ¿no? Por ser el segundo ejercicio. Ya después ya se hace más rápido, ¿no? Conforme pasemos a los demás, ¿no? Entonces, pasamos al ejercicio número 5. ¿Ok? Ejercicio número 5. ¿Sí? Ejercicio número 5. Vamos aquí. Y pasamos al ejercicio número 5. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Ya? Ahorita lo voy a enfocar. Creo que se ve todavía, ¿sí? Vamos a ejercicio número 5. ¿Ya? Ahí lo voy a colocar. Vamos a ver qué es lo que dice. Ejercicio número 5. ¿Sí? ¿Alguien le salió el ejercicio número 5? A ver, por favor. A ver, vamos a ver. Triángulo. Dice el triángulo. ¿Correcto? Ahí está. Dice, los lados AB y BC de un triángulo, los lados AB y BC de un triángulo miden 6 y acá mide 8. ¿Correcto? Dice, la diferencia de los segmentos determinados por el tercer lado, en el tercer lado, por la bicicletriz del ángulo opuesto es 1. Ah, ya. Entonces, quiere decir que trazo la bicicletriz, ya, del lado opuesto y se va a formar dos segmentos, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar a esa bicicletriz BD. Como es bicicletriz, mira, ven, como es bicicletriz, tú colocas constante, pues. Directo, para que no hagas el teorema de la bicicletriz. Ah, ya. Si acá es 6, bueno, sácale lo máximo, pones la mitad 3K. Pones 3 y pones K. Y si acá es el 8, como sacaste la mitad K, acá también la mitad. La mitad sería 4K. Pero dicen que la diferencia de esos segmentos determinados por la bicicletriz, ¿no? Y el tercer lado, te da 1. O sea, 4K menos 3K, la diferencia, por eso la resta, es igual a 1. O sea, que K vale 1. Pregunta. La pregunta es, este, calcular la longitud del tercer lado, o sea, AC. Sí, por lo tanto, AC sería 7K, 7 por 1, 7. La respuesta sería 7. Esa sería la respuesta, ejercicio número 6. Pasamos a ver, ejercicio número 6. Vamos a ver, dice el ejercicio número 6. Voy a enfocar, por favor, para el número 6. Sí, aquí. ¿Correcto? Bueno, ejercicio número 6. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio número 6? Vamos a ver. Dice, en un triángulo ABC, los lados miden. Vamos a ver, en un triángulo ABC. Bajamos el triángulo. Creo que es un poco parecido al otro. ¿Vale? ¿Ya? Me parece, ¿no? Parece. No, vamos a ver, ¿ya? O tal vez me he adelantado según los hechos. ¿Ya? Dice, por un triángulo ABC, ¿ya? Los lados, a ver, bueno, AB y BC, ¿no? Entonces voy a colocarle CA, aquí B, y aquí C. ¿Ya? Dice que los lados AB, mide 8. Por cuestión de gráfico he colocado, él le cambió el libro, ¿ya? Y BC, mide 6. Dice, y AC mide 4. ¿Ya? Aquí vamos a colocar 4. Dice, se traza la biciclis exterior del ángulo B. Se traza la biciclis exterior del ángulo B. Ah, ya, pero creo que el triángulo está un poco dejante. Creo porque se va a prolongar. Entonces voy a borrarlo, voy a hacerlo más pequeño, ¿ya? Aún invisible, pero lo voy a hacer más pequeño, ¿ya? A ver, por favor. Un momento, chicos. Voy a hacer dibujo un poquito más pequeño, ¿ya? Entonces dibujemos el triangulito. Así. Ahí. Sí, ya. Ya, listo. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Ya? Triángulo ABC. ¿Ya? A, B, C. Aún se ve, ¿no? Sí, se ve todavía. Ya, dice. AB mide 8. Ahora sí. 8. BC mide 6. Y AC mide 4, ¿no? Ya. Ahora dice. Se traza la biciclis exterior del ángulo B. Que corta la prolongación de AC en E. O sea, vamos a colocar el punto E. La prolongación de AC. Estoy prolongando esto acá. Ahí está. Ya. Y trazo la biciclis. La biciclis exterior. Corta la prolongación. La biciclis exterior del ángulo B. Corta esa prolongación. O sea, este es exterior. Está aquí. Está acá. ¿Correcto? Corta la prolongación. ¿Ya? De AC en el punto E. Pregunta. Calcularse. Bueno. Aquí, típico, aplicamos el clitonema de la biciclis exterior. ¿Cómo es? A ver. 8 es a 6. 8 es a 6. 8 es a 6. ¿Cómo quién? ¿Cómo? Correcto. X más 4 es a X. X más 4 es a X. 8 es a 6. Como X más 4 es a X. Y se acabó. Definitivamente. Se acabó. Se acabó. Conocitos. Eso sería todo. Entonces. O podías. Por ejemplo. Si no querías aplicar de esa manera. Lo podías hacer más directo. ¿Por qué? Porque podías decir. Ah, ya. Mira. Mira. Podías decir. 8 es a 6. Ah, ya. Quiere decir que X más 4 es proporcional. ¿No? Con X. ¿No? Con 8 es 6. O sea. Si tú le sacabas la mitad. Todo esto era 4K. Y si tú le sacabas la mitad. ¿No? Esto sería 3K. Quiere decir que K era 4. 3K sería 2. Y eso es X. ¿Sí o no? Lo podías hacer de esa manera. ¿No? Depende de esto. Si multiplicamos. Sería. Ya. En el otro ejercicio. Que. Nos vemos con este teorema. Lo hacemos más directo. ¿Ya? Entonces sería 8X. Es igual a 6X más 24. ¿No? Entonces X ya saben que es 12. Esa sería la respuesta. 12. 12. ¿No? ¿No? Aplicabas qué? El teorema de la actriz exterior. 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 ¿Correcto? Ya está. Listo. Entonces. Voy a. De nuevo. Bajarle. El zoom a la pantalla. Para que. Puedan ver todo. Y si quieres tomarle una captura. Entonces adelante. ¿No? Yo igual le voy a mandar la foto al director. Para que. De todas maneras. Que no tuvo posibilidad de. Hacer eso. Entonces. Les voy a pedir al director. ¿No? Profe. El curso es geometría. ¿Verdad? Sí. Claro. Ya. Profe. Y usted me dijo que. Que los ejercicios. Lo encontraba en la página. Cien de 32. Claro. Ya. Pero. Yo tengo. Partido de la cien de 37. ¿Qué? Es nuevo libro. Es nuevo libro. Nuevo libro. Yo tengo un PDF. A ver. Alguien por favor. Que le facilite. El libro. En realidad. A ver. Por favor. Ya. Pero. El grupo de votos. Sí. Díganme. Te escucho. El libro. No es el PDF. Hay un grupo. Donde. Este. El coordinador. Me han dado. Las PPTs. De los libros. Ay. Ay. Pero. Si alguien. Tiene a la mano. El. 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 El libro. Envíeselo. Por favor. Sí. También. O sea. Es diferente. El turno. Yo soy. El turno tarde. Ah. Tú eres. El turno tarde. Entonces. Eres. El turno tarde. El turno tarde. No sé si usted puede. Diferente. Ustedes. Diferente. 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 Ya. Gracias. Ahí va. Está bien. Eso es. En el turno. Tú no estás. De todos modos. Para nada. Ya. Borramos. Para. Ya. Borramos. Borramos. ¿Ya? Ya. A ver. Vamos a hacer. ¿Qué te parece? A ver. Como los ejercicios que siguen son parecidos. ¿Qué te parece? Hacemos los desafíos 1, 2, 3. ¿Ya? A ver. Ya que en el tiempo que nos queda. Hacemos esos desafíos. ¿Te parece? ¿Sí? Hacemos eso. ¿Ya? Los demás son parecidos. Entonces. No hay ningún problema. ¿No? Lo puedes hacer. Lo puedes completar. ¿No? Si yo sé que tú lo puedes hacer. Excelente. ¿No? Te digo. Entonces vamos a hacer los desafíos. Para que veas. ¿No? El tipo 1. Que se puede llegar. Un examen. Un examen llega de todo tipo. De ejercicio. Pero. ¿No? Te puede llegar uno de contrafácil. Pero ¿Cómo va a ser esa la repuesta? A veces te extrañas tanto. ¿Qué es el rey? Tan fácil. ¿No? A ver. Desafío. Desafíos. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Dice. ¿Qué dice en el primer ejercicio? Vamos a ver. ¿Ya? Aquí nos queda un poco de tiempo. ¿Cómo se pasa rápido? Entonces vamos a aprovechar ese tiempo. ¿Ya? Dice. Eh. En un triángulo ABC. Dibujamos. Por favor. En un triángulo ABC. Se trazan las sevianas concurrentes. ¿Ya? Las sevianas. ¿No? Se trazan AF. ¿Sí? ¿Sí? Por aquí. La seviana. La otra seviana. Por acá. Y la otra seviana por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a agotar, ¿ya? Todo lo que nos dice. Entonces. La seviana. ¿Correcto? Ahorita voy a agrandar la figura tranquila nomás. Entonces sería A. B. C. ¿Ya? ¿Ya? Se traza la seviana AF. ¿Correcto? BG. BG. ¿Correcto? Y CH. ¿Cómo de acuerdo? Ahí está. Voy a agrandar un poquito de una buena vez. ¿Sí? Vamos a hacer un swipe. ¿Ya? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí. ¿Listo? Entonces eso vendría a ser. Ahí está. ¿Qué más dice? Ya. Dice que A. G. M. D. 7. ¿Ya? A. G. M. D. 7. Y G. C. M. 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las prolongaciones de AC. ¿Ya? Y HF. Se intersecan en el punto R. Las prolongaciones de AC. A ver. Prolongo AC. ¿Sí? Prolongaciones de AC. Y HF. Prolongo HF. A ver un momentito. Vamos a patallarlo así. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? Lo he dibujado un poquito, ¿no? ¿Ya? Aquí. En el punto R, ¿no? R. Aquí. Este es el punto donde se cortan los puntos. La pregunta es calcular RC. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Vamos a llamarle A. B. C. Así. ¿Ya? Entonces, primero. Lo que vamos a ver es que podemos aplicar el teorema de Seba primero y el teorema de Benelard. ¿Me entiendes? El teorema de Seba. A ver. Primero aplicamos el teorema de Seba. Podemos decir. Saltamos, ¿ah? Siete por B. Mira. Siete. Por B. Mira. Siete por B. Salta. Salta es este, ¿no? Siete por B. Por D. ¿Sí? Siete por B. Por D. Es igual a A. A A. Por C. Por 2. ¿Ya? ¿Está bien? Salta nomás. ¿Sí? Siete por B. Vuelvo a repetir. Siete por B. Saltas aquí. Por D. Es igual a lo que falta. ¿No? ¿Quién falta? A. Por C. Por 2. ¿Listo? Y con el otro, en el otro triángulo, con este aplicamos Menelao. A ver. ¿Correcto? Aplicamos teorema de Menelao. Entonces, ¿cómo? A ver. ¿Cómo sería la aplicación ahí del teorema de Menelao? A ver. Aplicamos el teorema de Menelao. Sería A por C por X, ¿no? Entonces, sería A. ¿Verdad? O aquí. ¿No? Para hacer una división, ¿no? Mira. A por C por X. ¿Correcto? A. Mira. A por C por X. Ahí. Justo ahí mismo. O si quieres. Por otro lado, no. Déjame ahí. ¿Está bien? Es igual. Mira, B. A por C por X es igual a B. B. Mira, mira, mira. B por D. ¿Sí? Menelao. Por el total, ¿no? El total era, ¿no? Por X. Nueve. ¿Está bien? ¿Listo? A ver. Primero aplicamos SEBA. SEBA es salta, ¿no? 7 por B por D es igual a A por C por 2. Y de ahí Menelao. Menelao era A por C por Y. ¿Verdad? Es igual a quién? A lo que falta, ¿no? Sería B por D por todo, ¿no? Y tú te das cuenta en la propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Bien. Están esas letras. Solo me interesa la C. Dividimos. Y si dividimos, se va BD con BD. Se va AC con AC. ¿Sí o no? Entonces, 7X. Mira, ¿ves? Pasa por acá. 7X, ¿sí? Cruzamos, ¿no? Es igual a 2 por X más 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 7X es igual a 2 por X más 9. ¿No? Cruzas. ¿Está bien? Entonces sería 7X es igual a X más 18. Es decir, bueno, que X será 3,6, ¿no? De respuesta. ¿No? Si 5X es igual a 18. 18 entre 5, 3,6. ¿No es verdad? Solución. Esa sería la solución del ejercicio número 1. ¿Ya? Aplicando. Teorema de Seba y teorema de M. En el lado, ¿no? Los teoremas adicionales, ¿no? Pasamos a ver al desafío número 2. Vamos a ver si hay un tiempo. Pero me parece que sí. Parece. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a enfocar más esa parte. Ahorita le tomo una captura. ¿Sí? Sí, sobramos, sí. Para uno más. No te preocupes. Vamos a ver. ¿Qué dice el ejercicio? Correcto. Número 2. Dice, vamos a ver. Que un triángulo ABC. ¿Ya? Vamos a ver. Mucha atención, por favor. Vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Acá lo voy a colocar. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio? Parece un poco más asesible que el anterior. Ejercicio número 2. Desafío número 2. Dice que un triángulo ABC. ¿Ya? Un triángulo ABC. ¿Qué es el ejercicio? Sí, en un triángulo ABC. ¿Ya? Se trazan las bicicrices interiores ahí. ¿Ya? Vamos a ver acá. Las bicicrices. Ahí. Bicicrices, ¿ah? Entonces, si son bicicrices. ¿Ya? A. Acá B. Acá C. Acá Teta. Con Teta. Acá, bueno. Beta. Con Beta. Y acá. Alpha. ¿Ya? Las bicicrices son ratos. Vamos a ver, ¿ya? Sería. Eh. Ahí. Sería BF. BF. Y sería, bueno. CD. CD. ¿Correcto? ¿Listo? CD. Dice bien que B. B. Y ahí. Este es el incentro, ¿no? B. Y el incentro. No te olvides. B. Y la B. Y es dos. Y te da un dato adicional. Calcular IF. ¿Ya? X. ¿Ya? ¿Y el dato cuál es? Que BD. B. AD. Más. B. sobre S. S. ¿Ya? Es igual a cuatro tercios. ¿Correcto? También EF, ¿no? Ahí está. IF, perdón. IF. Ese es el dato que te dan. Y ese es por los demás. ¿Correcto? Ahora vamos a ver. ¿Listo? ¿Listo? Ya. A ver. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero. Mira, ¿qué te parece? Por favor. Si aplicamos. ¿Ya? El teorema de la bisectriz interior con este ángulo. Por favor. Mira, ve. Diremos, mira, ve. BD. O BC es ABD. ¿Ya? O BD. Al revés, si quieres. BD. Mucha atención. BD es. BD es ABC. ¿Ya? BD es ABC. ¿Cómo? O puedes hacer así, mira. Más rápido. Mucho más rápido. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. BD es AD. ¿Ya? ¿Cómo? BC. Igualito. BD con BC. ¿Correcto? Y AD con AC. Como BD es AC. ¿Ya? Mucha atención, por favor. Lo mismo hacemos para el otro. ¿Ya? Lo mismo hacemos para el otro. Mira, ve. Mucha atención. Sería. BE. Vamos a colocar. BE. BE. Es. Aquí. BE es S. ¿Sí? Mira, ve. Justamente lo que estoy andando colocando. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Como coloqué B. Proporcional. Porque ahora está la bicicleta. Fíjate bien. AB. ¿Correcto? Es aquí. AC. BE con AB. ¿Por qué? Porque es de bicicleta. Y dice C con AC. ¿Ya? ¿Pero qué hago, profe? Entonces, si tú te das cuenta, aplicamos el teorema del incendio. ¿Cómo era el teorema del incendio? Colocamos. Por el teorema del incendio. ¿Ya? Teorema. Vamos a colocar aquí. Teorema del incendio. Del incendio. ¿Ya? Del incendio. ¿Cómo era el teorema del incendio? AB. AB. ¿Es a quién? AB más. Perdón. AB más BC. Sobre AC. ¿Es igual a quién? A 2 sobre X. ¿Sí? El teorema del incendio. O sea. Lo he colocado al revés. AB más BC. AB más BC sobre AC. Es 2 sobre X. Pero bueno, pues. Tú ya tienes eso, pues. Y eso es lo mismo, pues. Mira, a ver. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas. BD sobre AD. ¿No es AB? ¿Sí o no? Mira. Reemplazamos. Acá está. Y vas a reemplazar. Sería BC. Sobre AC. Más. Más. Y esto. Acá está también. Mira. AB. Sobre AC. Y esto es 4 tercios. Acá está ahí. 4 tercios. ¿Viste? Y se acabó. Miren lo mismo. O sea. Que esto. No es AC sobre AB más BC. AB más BC. Y esto es 4 tercios. Y se acabó. Pues. Como decir. Eso es 2 sobre X. Mira. Acá está. Teorema del incendio. O sea. 2 sobre X. Es como decir. 4 tercios. Se acabó. X es igual a 1,5. Solución del ejercicio número. Los desafíos. Y bien jovencitos. Eso sería. Todo. Eso sería todo. Por hoy jovencitos. Los desafíos. Vamos. ¿Está bien? Buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. Vamos a iniciar con respecto a la asesoría de entrevista personal, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, en compañía de sus familiares. Antes recuerden que es importante, jóvenes, prender las cámaras para poder desarrollar nuestra asesoría. ¿Correcto? Por favor, prendemos las cámaras para poder ya iniciar con el trabajo del día de hoy. Vamos a prender las cámaras, por favor, para poder ya iniciar. Bien, también para comunicarle, jóvenes, con respecto al... me están consultando con respecto a los materiales. Recuerden que el día de hoy se les va a enviar justamente el comunicado para que a partir del día jueves ya puedan los jóvenes acudir a la academia para poder recoger sus materiales con respecto al tercer módulo. Asimismo, también se les va a enviar las listas para que ustedes puedan también, a partir de la próxima semana, tenemos la entrevista personal de manera presencial el día miércoles 18 y el día jueves 19 de agosto. Se les va a enviar también el día de hoy el comunicado para que ustedes puedan confirmar su participación y podamos realizar pues la entrevista de manera presencial. Los jóvenes que no han realizado su entrevista de manera presencial el mes anterior, recuerden que este domingo también tienen su examen de manera virtual. Ya se les ha enviado la semana pasada, se les ha enviado el comunicado y también se les ha dado también las orientaciones. No sé si alguien tiene alguna consulta para poder iniciar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta por favor para poder...? Ninguna, profesor. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, entonces vamos a iniciar, vamos a hacer un taller el día de hoy, esperando pues que todos participen, de tal manera que el domingo que tenemos la entrevista virtual para los jóvenes que no rindieron el mes pasado y la próxima semana que ustedes van a dar su entrevista, podamos ir desarrollando nuestras habilidades de expresión oral, de tal manera que se note el avance en cada uno de ustedes y sobre todo lo más importante, la seguridad al momento de plantear sus ideas, al momento de aportar, se note pues la seguridad en cada uno de los aspectos que ya hemos desarrollado. El día de hoy vamos a ver también con respecto al punto de la expresión oral, es importante, jóvenes, para este proceso, cada uno de ustedes pues debe desarrollar este aspecto que es muy importante para desarrollar justamente nuestras habilidades comunicativas. Tiene que ver con la gestualidad. Con respecto a la gestualidad, jóvenes, esto se va a notar al momento que ustedes desarrollan o al momento que ustedes dan un comentario, un argumento. Eso se tiene que mejorar. Recuerden, en las últimas entrevistas personales, el oficial a cargo ha indicado pues que aún todavía existe algunos jóvenes con temor para poder dar su punto de vista. Esto lo tienen que fortalecer, de tal manera que se note pues un avance significativo por cada uno de los participantes. Asimismo, también es importante eliminar las muletillas que se puedan desarrollar durante este proceso de expresión oral. También otro punto importante es la fluidez con respecto al tono de voz. Ustedes han notado cuando ustedes realizan su presentación, transmiten sus generales de ley, existe pues a veces el tono bajo, no se les escucha, de pronto el jurado a veces tiene que solicitar que nuevamente se presenten o en todo caso que ustedes puedan vocalizar bien las frases que ustedes van a transmitir. Eso se tiene que evitar porque eso les puede restar algún puntaje en su promedio final. Recuerden que la entrevista personal, si bien es cierto, solamente se coloca un puntaje final, no les colocan por criterios, les colocan solamente el promedio. Para que ustedes puedan llegar a ese promedio, recuerden que pasan por el criterio de la expresión oral, de la expresión corporal, de la fluidez, la seguridad, la presentación y los conocimientos y cultura general. Esto requiere pues que ustedes en cada uno de esos componentes puedan estar aptos para poder desarrollar justamente estas habilidades de manera óptima. Asimismo también los vicios que lo van a ver también en el curso de lenguaje. Estos vicios verbales pues permiten a veces la incoherencia al momento de presentar nuestros argumentos. Entre los vicios verbales que son más comunes, tenemos el leísmo, el lequeísmo. Estos de acá se tienen que tratar de omitir para evitar pues que la comunicación que ustedes puedan transmitir sea totalmente fluida. Eso lo podemos hacer, sí lo podemos realizar en la medida que ustedes practiquen, en las medidas que ustedes interactúen, en la medida que ustedes puedan fortalecer estas habilidades a través de los equipos que posteriormente vamos a trabajar. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguimos con la siguiente pregunta. Los temas que vamos a trabajar en día de hoy, jóvenes, van a ser con respecto al feminicidio, corrupción, trata de personas, valores, de frecuencia juvenil, antivalores, tráfico de armas, redes sociales, contaminación ambiental y salud ambiental. En esta oportunidad vamos a formar nosotros 10 equipos de trabajo, vamos a hacerlo de manera aleatoria. Les vamos a dar pues también un tiempo determinado para que ustedes puedan agruparse y luego puedan socializar el tema que les corresponde. Los temas también van a ser dados de manera aleatoria. Lo importante es que todos participen, se involucren con el trabajo y puedan pues fortalecer la capacidad comunicativa de tal manera que eso se vea reflejado pues en su examen de entrevista personal. En esta oportunidad les vamos a presentar también algunas recomendaciones. Lo que van a realizar ustedes es primero poder tener los aportes de cada uno de los participantes, respetando pues las opiniones de cada uno de ellos, que se note el trabajo cooperativo y finalmente organicemos las ideas que vamos a transmitir. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál va a ser el producto final? El producto final va a ser pues un trabajo cooperativo donde todos van a participar. La idea es pues que el trabajo lo puedan realizar el día de hoy, no es para que lo realicen la próxima semana, es para trabajar el día de hoy. Es por ello que necesitamos que todos cooperen, que todos involucren, de tal manera que el trabajo sea más fluido. Estamos trabajando a partir de la semana pasada estos trabajos cooperativos, porque ello permite pues fortalecer las capacidades comunicativas. A veces en una entrevista son un poco los que participan o algunos no quieren participar. Entonces en estos grupos pequeños lo que nos permite es fortalecer desde la individualidad de cada uno de los participantes. El producto final va a ser una exposición, ustedes lo van a realizar en cinco minutos, dos, es corto, por eso les digo, no es para que ustedes demoren un día o una semana. Van a realizar también algunas diapositivas, en estas deben contener el primero, el título que les va a corresponder, los nombres de los integrantes que vamos a designar en un momento. En la segunda diapositiva van a colocar una introducción del tema, el tema que les ha tocado, es decir, un resumen corto que sea conciso. Pueden ser pues máximo cinco líneas. En la tercera van a colocar imágenes acerca del tema. Por ejemplo, si les tocó tráfico de armas, colocan imágenes alusivas a el tema que les corresponde. Lo pueden realizar a través de un collage, a través de fotografías, reportes periodísticos que los pueden extraer también de algunos semanarios y que ello les permita pues fortalecer el trabajo. Y finalmente, la cuarta diapositiva ve una conclusión, también cinco líneas, a manera de reflexión o mensaje. Bien, vamos a pedir a Ayala Pérez. Ayala Pérez, ¿me escuchas? Muy bien. Muy bien, Ayala Pérez, ¿entendió de qué se encarga o de qué se trata el producto que vamos a desarrollar el día de hoy? Sí, sí, sí le entendí. A ver, ¿qué vamos a hacer para que mis compañeros entiendan lo que tú has entendido? Usted nos va a separar en grupos y tenemos que hacer un trabajo que usted nos va a entregar el tema y que tenemos que hacer diapositivas y que tenemos que respetar las opiniones de los demás. ¿Cuánto tiempo van a tardar cada grupo para poder presentar su trabajo? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Usted cree que es suficiente, demasiado? Yo creo que sí. Está bien, porque como somos, depende de cuántas personas usted haga el grupo. Sí, porque nos podemos repartir bien el trabajo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollarlo, esperando pues que todos involucren, tratar de trabajar de manera cooperativa, de tal manera que todos participen, y que se note pues el liderazgo no solamente de uno, sino de todo el equipo. ¿Ya? Muy bien, gracias Cielo. Ayala Pérez. Bien. Trujillo, Trujillo. Muy bien. ¿Tiene alguna consulta Trujillo? ¿Está todo claro? ¿Entendió la dinámica del trabajo del día de hoy? ¿El producto final? Sí, sí, profesor. Sí, en parte sí lo entiendo. No lo voy a escuchar bien, creo que debe ser el audio. Sí, profesor. Coordinador. Bien, entonces, ¿todo está claro? Bien, entonces vamos a iniciar con los grupos, por favor. Vamos a formar 10 equipos. Cada equipo va a estar conformado por 5 estudiantes, ya, esperando que todos puedan participar. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de compartir. No sé si me pueden tomar una captura, por favor, para que ustedes sepan qué es lo que van a realizar. Si me toman una captura, por favor, al producto final, para que ustedes sepan cuál va a ser la dinámica del trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Bien. ¿Hicieron su captura, por favor? ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí, maestro, ya está. Sí, profesor. Muy bien, entonces empezamos. Claro, pues, profesor. Bien, a continuación, entonces vamos a formar ya los equipos. Inmediatamente se van a ustedes asignar a cada una de las salas. Vamos a formar 10 salas. A cada sala le vamos a dar 10 minutos para que se organice. Y luego le vamos a dar 5 minutos para que puedan presentar su producto. Muy bien, entonces vamos a iniciar, por favor. Empezamos. Sheila, Wilder, Javier. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Wilder, ¿me escuchas? No, 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 no escucho bajito, pero... A ver, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna, coordinador. Tienen que acoplarse, interactuar y trabajar para que pueda salir un producto adecuado. Recuerden que cuando ustedes vayan a las escuelas de formación profesional, los trabajos son operativos. En la medida que ustedes se desarrollen esta capacidad, van a tener mejores oportunidades para poder mejorar su expresión oral. Bien, ¿no tienen preguntas entonces? Ninguna, coordinador. Todo claro. Muy bien, entonces voy a dejarlos y voy a dirigirme a otra sala. Bien, entonces me dirijo a otra sala. Muy bien, ¿cómo está? Morales, Contreras. Buenos días, profesor. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, falta uno. ¿Falta un integrante? Sí, falta uno. No, cuatro nomás. Con ustedes sí. Estamos cuatro. Pero con respecto al trabajo, ¿tienen alguna pregunta? Eh, profesor, lo que yo le decía a mis compañeros era que si podemos hacer las percepciones, digamos, título, luego integrante, luego un concepto breve, causas, consecuencias y las tasas donde hay más corrupción en el país. Ya, van a darle, ya, está bien, lo importante es que contengan los lineamientos que se les dio al inicio y si ustedes pueden incorporar alguno de ellos, me parece que está ahí. Listo. La ruta, perdón, esa es la trata de personas. Muy bien. No, creo que esa sería ya información muy explicada. Ah, creo que no hay necesidad de poner. Solo sería, ¿cuál es la población más afectada y en qué lugares? Sí. Ya, hay un dato. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Solo ponemos que el 50% de las víctimas son mujeres y el otro 50% son mujeres. Ni una consulta, instructor. Sí. Sí, bien. ¿Qué hacen con vosotros? Se fue coordinado. No, no. No, no quiero buscar esto, no tengo miedo. Hay muchas cosas que hacen. Muy bien, Juan, Jesús, Torres, Ariadna, Jose, Ortega, ¿tienen alguna posibilidad, alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. ¿Todo está claro? Sí, todo está claro. ¿Alguna consulta, Guadalupe, Rodrigo, Eru? No, coronador, todo está bien. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? David, Johan, Daniel, Álvaro. ¿Ninguna, profesor? Ninguna, profe, ya estamos por finalizar. ¿Qué fue? Sí, dígame, ¿alguna consulta? No, no, ninguna, ninguna. ¿Alguna consulta, Dina Pinto, Daniel Eduardo, Carlos Cabello, Steve Vázquez? No, profesor, ya estoy avanzando con mi grupo, ¿le puedo compartir en detalle para que vea el proceso? Claro, puedes compartirlo. Ya, acá está. A ver, estoy viendo acá. Los integrantes, muy bien. Ya, muy bien. Y me falta la reflexión, nada más, y terminamos. Ya, muy bien. Bueno, profesor, una consulta. En la reflexión podemos decir, entre todos, sobre cómo es el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Claro, puede ser alguna medida de prevención, ¿no? Ya, está bien. Recuerden que ustedes, como policías, también hay un área donde está especializado, pues, a la policía que tiene que ver con la parte ambiental, donde parte también de la policía tratar de prever justamente estos elementos contaminantes que perjudiquen justamente a un sector de la comunidad. Eso es lo que ustedes pueden revisar. Recuerden, pues, que la policía no solamente se involucra con la parte social, sino también con la parte ambiental. Sí, muchas gracias. Maita, Jerry, Alejandro Morón, tiene alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Se me escucha? Profesor, este, ¿el trabajo es solo o en grupal? Porque no hay, este, no sé, a su comentario. ¿Lo puedo hacer solo el trabajo? Disculpe. Ok, no, eh, Jerry, no. A ver, Jerry, ¿me escuchas? Alejandro Morón. No sé si están ahí. Sí, perdón. ¿Sí están? Sería bueno que coordinen, por favor. Traten de compartir sus ideas. Recuerden que se hizo un trabajo. La idea es que todos participen. Ah, va a estar bien. Ya, para ello pueden activar sus cámaras justamente para que ustedes puedan interactuar, porque si las cámaras están apagadas, quizás no hay una interacción. En todo caso, hay que compartir, Maita, puedes compartir quizás alguna diapositiva, tu PowerPoint, para que a partir de ahí vamos alimentando el producto. ¿Qué tema les ha tocado a ustedes? Nos ha tocado la salud mental. Ya, muy bien. Entonces, con respecto, primero, la primera diapositiva, coloquen el tema, coloquen los integrantes. La segunda, tienen que colocar ustedes, con respecto a la introducción, cinco líneas, máximo, con respecto al tema que van a desarrollar. Para ello es importante que se realicen, en todo caso, que se pueda delegar a cada uno alguna función para que cada uno al final lo puedan unir. Ya, profesor. Ya, entonces, por favor, traten de dialogar para que puedan desarrollar esta actividad en el número eficiente. Oye, R, una pregunta. ¿Tú estás en computadora o estás en celular? En cómo, en cómo. ¿Estás en computadora? Sí, en cómo. Y ahí puedes hacer la diapositiva y yo te paso los datos. ¿La diapositiva? Sí. Sí. Y ahí puedes hacer la diapositiva y yo te paso a mi compañero Javier, que hablará un poco sobre la definición del feminicidio. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer. Se trata del asesinato de mujeres por hombres motivados. ¿Me escuchan? Por favor, un momento, disculpen. ¿Han elaborado sus diapositivas? Sí, profe. Ya, pero estoy viendo que no están compartiendo. Ah, profe, es que no teníamos la herramienta de PowerPoint para trabajar y les hemos hecho en Word todo. Ya, a ver, un momento, ya. Vamos a, entonces vamos a ya a todos a ingresar a la sala principal para poder socializar. ¿Ya? Un momento, por favor. Un momento. A ver, un momento, por favor. Vamos a ya a iniciar. Un momento, disculpe, para poder ya... Bien, a continuación... Un momento, disculpe, para poder... Ya, muy bien. Ahora sí. Puedes iniciar. Twitter, creo que Twitter estaba trabajando. Twitter. Voy a compartir el contenido, un momento. Ya, muy bien. ¿Empiezo de nuevo? Sí, 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 por favor. Puedes compartirlo, ya he tratado para que puedas compartir pantalla, en caso de que tengas tu Word. Vale, un momento, por favor. Vale, ¿se me escucha? Sí, sí, ya. Puedes iniciar, por favor. Buenas tardes, antes que nada, coordinador. El tema que nos ha tocado, el grupo 1, es el feminicidio. Los integrantes que han aportado al trabajo son el que les habla a Willer Arellano del Río, Javier Alessander Taipel López y Chayla Natli Osco. A continuación, daré paso a mi compañero Javier. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer. Que se trata del asesinato de mujeres por hombres motivos por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres. Le doy paso a mi compañera Shayla. Buenos días, coordinador. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia del hombre hacia la mujer. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como puede ser la agresión física, la violencia, la maternidad forzada. La conclusión que hemos podido llegar yo y mi grupo acerca del feminicidio es que es un tema que se vive hoy en la actualidad y que se vive hoy hasta la actualidad, tanto como se reporta en noticias y periódicos. Si empieza un conflicto, lo que hemos podido decir es que el conflicto siempre empieza el hombre hacia la mujer. En estos casos, lo que se podría ayudar para combatir esto es la enseñanza de los valores dados. Es la clave fundamental contra este abuso. Dado que también insisten instituciones, apoyos y urbanismos que promueven la seguridad contra este tipo de cosas y protejan a las víctimas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al equipo número uno. Quiero agradecer a cada uno de los integrantes y en breve vamos a unirnos a la sala principal. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muy bien, vamos a... Iniciamos, por favor. Iniciamos con Alexandra, Jaqueline, Ítalo, Morales, por favor. Se me escucha bajísimo. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, la escucha, por favor, pero no se le escucha, se le escucha apenas nomás. Ah, ya. Con una voz bien baja. Ya, muy bien. Entonces, si continuamos, por favor, con la sala de ustedes para que puedan presentar su producto final. Si pueden compartir sus diapositivas. Alejandra Contreras, comparte, por favor. Muy bien, iniciamos. Buenos días, profesor. Nuestro, el tema de hoy nos ha tocado a la corrupción. ¿Sí? Ahora le paso a mi compañera... Los integrantes somos... Italo Cano, Carpio, Jaqueline y Valeria Contreras y mi persona. Bueno, a continuación le paso a mi compañera Alejandra. Sí, buenas tardes. Yo voy a decirle el concepto de la corrupción. La corrupción es una situación o una circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos. Es una acción de corromper o corromperse en general. Muy bien, gracias. Buenos días, profesor. Actualmente se habla de muchos delitos. Entre ellas la delincuencia, el asesinato o la violación. Pero hay uno de ellos que también sobresale de ellos. Eso es la corrupción. Ya que si actualmente usted no tiene dinero, no te puede salir con la tuya. Ya que actualmente el dinero es el que manda. Como dice mi compañera, hay lugares donde la corrupción domina. Y eso hace que los habitantes dejen ese dicho lugar. Ya que hay algunos corruptos cuando son atrapados. Quieren pagar, pero no pueden hacer eso. Ya que lo harían enfrente de todos. Y eso causaría una gran indignación entre los habitantes. Por ejemplo, si a alguien no le gusta la corrupción, pero se mete eso. Eso le va a gustar, al fin y al cabo. Solamente necesitamos a alguien con una gran fuerza de moral para evitar esas cosas. Muy bien. Y ahora le paso a mi compañero Italo Cano. Bueno, como está con su mal internet, entonces le pasaría a mi compañera Jacqueline Carpio. Ya, muy bien. Escuchamos Carpio. Ya, profe, buenos días. Ya, a mí me ha tocado las características. Ya. Abuso de poder que se expresa por medio de la utilización de oportunidades a partir de posiciones públicas o privadas. Características y o debilidades de los métodos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejército de las funcionalidades. Ahora le paso los demás a mi compañero Italo. Una de las características también son las debilidades en el marco, en los marcos legales, que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. El reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y la responsabilidad. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre recuerden que nosotros podemos hacer la diferencia para el cambio de nuestro futuro Perú. Muy bien. Mejor en nuestro país. Agradecer a cada uno de ustedes por su participación. En breve vamos a unirnos a la sala principal. Vamos a escuchar al último grupo. Y finalmente regresaremos para poder realizar las últimas conclusiones. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. En breve estaremos uniendo a la sala principal. Iniciamos, por favor, con vuestras jóvenes para que puedan presentar su actividad en el proceso de verificación del producto final. Muy bien, podemos iniciar. Buenas tardes, profesor. El tema que nos trató de tocar es la trata de personas. Aquí están todos los integrantes y hicimos una diapositiva para poder expresarlo mejor. Muy bien, gracias. Introducción. En el Perú, las formas de trata de personas con mayor incidencia son la explotación sexual y laboral. Existen otras formas de compra y venta de niños y niñas y adolescentes. Extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. En la trata de personas es la venta de órganos. Venta de órganos. Espera para que el trasplante de órganos son muy largas y los delincuentes han aprovechado esa situación para lucrarse a costa de la desesperación de los pacientes y donantes potenciales. Ya que el Perú es uno de los países que necesita más de esa operación. La salud de las víctimas, incluso sus vidas, se pone en peligro, pues las operaciones pueden realizarse clandestinamente sin seguimiento médico para hacer estas actividades. Es probable que el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de casos de diabetes en muchas partes del Perú, desarrollados, incrementen la demanda de trasplantes de órganos y contribuyan a que este delito sea más lucrativo y siga incrementando. Bueno, lo que vendría a ser también en esta parte de la trata de personas, vendría a ser la explotación sexual. Lo que vendría en esto es que acá se vulneran los derechos humanos y se impacta a la persona tanto física y emocionalmente. Muchos de estos casos pueden ser en familias, a costa de, no sé, a veces de padres o tíos, alguna persona mayor que esté, por decirlo, traficando a su propio familiar, es a costa de un dinero. Pero muchas veces estos casos se ven a que las personas o las familias están en deudas y no saben cómo pagar. Aunque yo, en mi opinión, pienso que esto no es en ninguna forma una vía para conseguir dinero. Bueno, hasta el siguiente caso es la mendicidad. La mendicidad se presenta como una figura más en la trata de personas, pues que están involucrados en la explotación de niñas y niños desde un año hasta los 15 años, que son utilizados para magias, para limosnas y para unos casos también hay que ir de venta de caramelos. Buenas tardes, instructor. A mí me tocó hablar sobre, específicamente sobre la explotación laboral. ¿Qué es? Se entiende como la captación de personas recurriendo al engaño en una situación de vulnerabilidad con fin de explotar laboralmente a los individuos. Tenemos el ejemplo claro en la región Madre de Dios. Una primera modalidad se da en el campo de la minería aurífera informal. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En conclusión, es necesario que los padres de familia se empoderen en línea para cerrar la brecha digital que tienen con sus hijos. Hay que establecer horarios, no siempre hay que dejar a los menores de edad, a los niños o jóvenes, estar tanto tiempo o navegar por internet. Hay que vigilarlos, ser vigilantes, porque no sabemos lo que ellos pueden buscar o pueden ver o con quién pueden contactarse. Y tener en cuenta los riesgos en internet. La trata de personas aumenta cada año y es muy preocupante que las familias no tomen precauciones en este caso delicado. Muy bien, agradecer a cada uno de los integrantes por haber justamente presentado este producto final. En breve vamos a unirnos a una sala principal para poder dar las últimas conclusiones. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar con otra sala para poder desarrollar el tema de taller con respecto a los temas que tienen que ver con la parte social. Muchísimas gracias por su participación. En breve vamos a poder unirnos a la sala principal. Gracias, jóvenes. Gracias, Jorge. Comendador, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro, profe. Todos listos. Ya estamos. Ok. Sí, puede ver mi pantalla, ¿verdad? Se puede visualizar, se puede visualizar. Muy bien. Podemos continuar. Ok. Ya que esté. Ya. Buenas tardes, coordinador. Los integrantes. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Los integrantes es Fabricio, Maricielo, Loimer y la que me habla Ayala. Cielo. La introducción. Las redes sociales son estructuras formadas en internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Hoy en día, el internet es una herramienta muy útil y el alcance de todos, sobre todo para nosotros los jóvenes, quienes somos los principales partícipes en esta generación tecnológica innovadora. Somos nosotros los jóvenes, ya que nos encontramos en una etapa de cambios importantes, en donde tomamos más en cuenta a nuestros amigos y en la sociedad. Ok. Entre las redes más usadas en el mundo tenemos a Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, WeChat, Instagram, Tik Tok. Y ya está. Y ya está. Esta deprimida porque le están haciendo el acoso, ciberbullying, que le hacen malos comentarios, responden historias de Instagram, la insultan, le dicen, la critican por su físico y situaciones de acoso más recurrentes en la adolescencia. En esta etapa es donde está plena construcción de la identidad, donde hay personas que, por ejemplo, hablan mal de ella, se dicen cosas que no son verdades. No sé si me dejo entender. Y para evitar esos mensajes instantáneos o un chat, para poder herir a la persona, ¿no? También podemos ver que publican fotos o videos vergonzosos en las redes sociales y que a ella la hacen sentir mal, ¿no? Hace que caiga en una depresión, que esté insegura de ella misma y cosas así. Profesor, buenas tardes. La conclusión vendría a ser que el uso de las redes sociales, así como tiene sus ventajas, también tiene sus ventajas, ¿no? Una de sus ventajas sería este, el uso de compartir información. Por ejemplo, pasa un choque en Tala Unida o cualquier accidente, tú puedes compartirla con los familiares y le dicen, no, no vayas por tal lugar porque he pasado todo esto. Y su desventaja sería, una desventaja sería en los niños, porque son personas manipulables que al estar con malas influencias, pueden llegar a compartir su información privada, como donde estudian. Y ahí es donde vienen los secuestros. Por eso ahí es donde el padre tiene que intervenir. También tienen que tener este, un punto de confianza en el que el niño le cuenta, mira, conociste a esta tal persona. Y ya, pues, y el padre le indica, le da consejos. Eso sería todo, profe. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno por su participación. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. En breve nos vamos a unir a la sala principal para poder dar justamente las conclusiones finales. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Ya estamos, coordinador. Su audio, su audio. Muy bien, iniciamos, por favor. Gracias. Muy bien, iniciamos, por favor. Ya haré las diapositivas. Ahí está, coordinador. Ya, muy bien. Empezamos, por favor. Ese es el título de trabajo de armas y ahí somos los cuatro integrantes. Daniel Ramírez, Álvaro Vélez, Johan Gustiniani y Yareth Farfán. Yareth, por favor, cambia de diapositiva. No, no, déjale, déjale, perdón. Voy a explicar algo sobre el tema del tráfico de armas. Bueno, el tráfico de armas es un tipo de comercio ilegal entre territorios. En este comercio, el principal bien intercambiado son las armas, dependiendo del tipo de arma y la regulación. La pena varía dependiendo si son armas de fuego, proyectil o aire, así como si son municiones o explosiones. Ese es algo breve sobre el tema. Y sí, el resumen con la introducción. Le paso mi compañero ahí, Johan. El tráfico de armas es un tipo de comercio ilegal entre territorios. En este comercio, el principal bien intercambio son las armas, dependiendo del tipo de arma y la regulación. La pena varía dependiendo si son armas de fuego, proyectil o aire, así como si son municiones o explosivos. ¿Está bien? Como puedo haber escuchado, el tráfico de armas pone en riesgo el peligro de la seguridad de los ciudadanos. En nuestro país e incluso a nivel mundial. Por otro lado, puedo observar las imágenes mostradas que hay una buena cantidad de armas ilegales. Incluso hay una buena cantidad de armas incautadas gracias a una operación. Los agentes de estas operaciones dicen que mayormente los delincuentes consideran las armas pequeñas y ligeras las pistolas y los revólveres. Ya que en testimonios de ellos dicen que son más fáciles de ocultar y transportar. Por lo cual esto genera un negocio lucrativo que va de la mano con la delincuencia y financia de ellos. Dado los delitos graves como robo a mano armada y asesinatos. Bueno, por último la conclusión es, mientras los estados productores de armas no regulen el mercado de estas, esta será una tragedia condenada a repetirse en las zonas más pobres y olvidadas del planeta. Por eso el tráfico de armas debe ser combatido por el Perú, por un mejor sistema de vigilancia en sus fronteras. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Lo felicito por haber justamente resumido este tema que es justamente importante para nuestro taller que justamente va a favorecer para poder desarrollar nuestras competencias de expresión oral. Muchísimas gracias nuevamente. A continuación nos vamos a unir a la sala principal para poder... El primer término más el último entre dos por el número de términos que existen en la sucesión. ¿Sí? Profesora, ¿es la única sucesión que existe? No. También, por ejemplo, podemos tener... Ahí voy a señalar la fórmula. ¿Sí? La suma de los n primeros números naturales positivos consecutivos. Mira. Uno más dos más tres más cuatro está n. ¿Cómo es la fórmula? Si traes este n y pones n por n más uno sobre dos. Si, por ejemplo, a ver acá... Mira, vamos a... Espera, me vamos a poner anclaje aquí. Ya está. Vamos a sacar esta canalita por acá. ¡Listo! ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me pidiera uno más dos más tres más así puntos suspensivos, ¿ya? Hasta el veinte. A ver, ¿quién podría decirme que es igual esa suma? Hasta el veinte. A ver, por favor, según esta formulita, este es un ejemplo de aquí. Veinte por veintiuno. ¿A qué se diga? Muy bien. Ahí le dijeron, ¿cuál es? Veinte por veintiuno sobre dos. Perfecto. Pongo nada más veinte por veintiuno y lo divido, ¿cierto? Lo divido entre dos. Muy bien. ¿Y cuánto saldría eso? ¿A qué sería igual eso? Tendría que sacar mitad, mitad, ¿cierto? Doscientos diez. Diez por veinte. Doscientos diez. Y viste, yo ya no me he tomado el trabajo de sumar, ¿no? De sumar uno más dos hasta el veinte. Imagínate, me demoraría demasiado. Bien. Esto es lo más importante, pero así como hay suma de números positivos, o sea, de los primeros consecutivos, también tenemos suma de los pares, de los impares, la sumatoria de los cuadrados. Eso tú lo puedes revisar aquí, ¿cierto? Acá tienes bastantes formas. Bien. Vamos a guardar una captura. Un momentito, por favor. ¿Sí? Para poderles enviar yo después por medio del coordinador. Esperen un momentito. Listo. Vamos a pasar entonces directamente a los ejercicios. A ver, un segundito que tome una captura. Bien, jovencitos, ya está. Entonces ya tomé una captura de esto. Vamos a continuar. Sí, dime. ¿Me puede volver a repetir? Es que es como estábamos en sala de grupos y no logré escuchar su clase. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ah, sí, ahí habían 16 participantes, ¿no? Ya, no te preocupes. Mira, voy a enviarles lo que había. Lo voy a volver a explicar, ¿ya? O sea, en sí no hemos hecho casi nada. No te has perdido de nada importante. Decía que hoy día vamos a ver la suma, ¿no? O sea, a la adición. Es una operación que nosotros vemos desde que estábamos en inicial, ¿cierto? Jóvenes. Las series notables son muy importantes. Habíamos visto dos, que son las principales. Hay bastantes, abajo hay más. Pero estas dos las vamos a utilizar en la aplicación de problemas. La primera es con la serie aritmética. O sea, profesora, que aquí van sumando de razón en razón. O sea, aquí más R, una razón. Sí, lo voy a llamar R. Acá también más R, más R. O sea, puede ser una serie lineal, también se le llama así. ¿Cómo se halla la suma? El primero más el último entre 2 por R. ¿Sí? De esa manera se halla. Y también vimos un ejemplo de lo que son los números consecutivos o positivos. Los primeros números naturales positivos, ¿cierto? Ahí están, solamente serían los primeros números naturales, ¿no? Ya se sobreentiende. Los naturales son positivos, ¿cierto? Bien. Tenemos entonces acá del 1, 2, 3, 4 hasta el n. Cualquier número que haya ahí. Ya, entonces, ¿a qué va a ser igual? n por n más 1 sobre 2. Hicimos un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo los números del 1 al 20? 20 por 21 sobre 2. Simplificamos mitad a mitad, sería 10 por 21, 210. ¿Sí? Listo. Esto yo lo tomé en captura, así que no te preocupes. Recién ahorita vamos a empezar con los ejercicios. Así que no se preocupe. Vamos entonces a empezar, vamos a empezar con el nivel básico. Vamos a subir un poquito la pantalla para hacer los 3 primeros ejercicios. ¿Sí? Empezamos entonces, aquí vamos a borrar esta partecita y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que observar es que aquí, profesora, hay un cuadrado. ¿Cómo pasaría ese cuadrado al otro lado, jovencitos? Raíz. Como raíz. Muy bien. Bien, entonces diríamos que M más N, hay en minúsculas, ¿cierto? M más N más P sería igual a la raíz de 289. ¿Y quién me puede decir cuál es la raíz de 289, por favor? 17. 17. Entonces, M más N más P sería igual a 17. Ya tenemos que la suma es 17. Ahora, profesora, ¿cómo hallamos esto? Ah, yo he copiado mal, espérame. Ay, la vejez. Aquí era M, M más P más R. Ajá, yo he puesto otra cosa. Ya, disculpen. Y acá era 289. Ahí sí está bien. Entonces, M más R más P sería 17. Ahora sí está bien. Bien, vamos a poner de manera vertical esto de aquí, ¿ya? O sea, esta parte que está acá, vamos a ponerla por aquí, pero de manera vertical. O sea, vamos a ponerlo de la forma que nosotros sumamos, así, para abajo, en columna. Empezamos, entonces, dice M, M, P, R. Así dice, ¿no? Más. Vamos a ponerle aquí su más. Luego dice P, R, M, P. Luego más, ¿no? Hay otro más. R, P, R, M. Ya está. Y vamos a poner las barritas, ¿cierto? Acá tienen barritas. Eso quiere decir que son numerales de cuatro cifras cada uno, ¿cierto? Ahí hay una barrita, otra barrita más y la última barrita. Uy, creo que esto lo he puesto muy abajo. Voy a subirlo un poquito, ¿ya? Listo. Ahí creo que es. Listo. Entonces, vamos a totalizar esto de manera vertical. ¿Cómo, profesora? De manera vertical. O sea, vamos a empezar a sumar por columnas, ¿sí? La columna aquí. A ver. Vamos a ponerla más acá. Y esto más acá. Listo, amigos. Entonces, vamos a sumar R más P más M. ¿Cuántos suman ellos? 17. 17. Entonces, voy a poner el 7 y voy a llevar 1, ¿cierto? En la siguiente columna, nuevamente me doy cuenta que suman P más M más R, ¿sí o no? Y eso nuevamente suma 17. Pero más 1 que llevaba, 18. Entonces, pongo el 8. Nada más que el 8. Ahí está. Uy, salió un poco el chueco. Vamos a arreglarlo ahí. Todo tiene solución. Ahí está. ¿Y llevo cuánto, profesora? Llevo 1. Así. La siguiente columna, nuevamente, M más R más P. ¿Sí o no? Entonces, nuevamente es 17, ¿cierto? 17. Entonces, pongo más 1. Sería 18. Pongo el 8. Que otra vez me salió el chueco. Ahí lo voy a arreglar. Y llevo nuevamente U. ¿Sí? Finalmente, nuevamente, profesora, tengo P más R, ¿no? Igualito. M más P más R. ¿Cuánto sería esa suma? Nuevamente sería 18. Entonces, voy a poner acá 18. 18. Ya. Vamos a arreglar esto un poquito. Se vea más decente. Ahí está. Listo. Entonces, nos piden la suma, ¿no? Nos pedían esa suma y ya la he conseguido. Listo, jovencitos. Entonces, ¿cuál sería el alternativo, por favor? La letra. La letra. Muy bien. Esa sería la respuesta. Súper fácil, ¿cierto? El primer ejercicio. Vamos con el segundo. A ver, vamos con el segundo ejercicio. Vamos a ponerlo por acá. Lo más lógico es que lo pongamos de manera vertical, ¿cierto? Como son cuatro cifras, vamos a ponerlo de manera vertical, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí. Yo generalmente, yo prefiero escribirlos, ¿ya? Así dice B. Voy a poner así, un poco más grande. Así. B. Como para que entre ahí, ¿sí? Ahí B, el 4, el 2 y el A. Si tú te das cuenta, estoy escribiendo lo que dice en la primera expresión. Y los voy a poner de manera vertical. Ya como hicimos en el ejercicio anterior. Ya está. Más. El siguiente dice D, A, B. Allá. D. Ahí está D. El A. Uy, no, ahí sale bien. Vamos a ponerlo acá. El A. Ahí está. El B. La B. Y el número 3. Ahí está el 3. Listo. Y la última, la última es un numerito. Los últimos numeritos son A. Ah, este es una D, por si acaso, ¿eh? Vamos a ponerlo así más durecito. Porque parece una D. No es una A. Se parece a una A, ¿no? Pero no es una D. Ahora sí se nota que es D. La A. Luego dice C. C. Vamos a arreglar este palito. Ya está. Luego 6, 8. 6. Y 8. Ya estoy poniéndolo así. ¿Y por qué así tan feo, profesora? ¿Por qué no lo ponen más chiquito? Porque la idea de hacerlos tan grandes es poner números en donde va cada letra. ¿Sí? Esa es la idea. Listo. ¿Cuál es la suma, profesora? Lo vamos a poner abajo. La suma es E. C. Ahí está. B. La A. Oye, muy gigantesco, ¿no? Ahí está la A y el 4. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a empezar a sumar. Listo, jóvenes. Vamos a sumar hacia abajo, ¿sí? De manera vertical. Y vamos a decidir. A ver, voy a sombrear los primeros. Voy a preguntarme, ¿quién? Más 3, más 8. Me da 4. No creo que sea, ¿no? Debe ser 14. Ya. Entonces, ¿quién? Acá suman 11. Mira. 3 más 8 suman 11. ¿Cuánto sería el valor de A para que cumpla esa columna? 3. 3. 3. Ahí le pongo el 3. Muy bien. ¿Viste que ahí encaja el 3? Ya no se ve tan desordenado. Ya está. 3. Entonces, profesora, aquí sería 14 y lleva 1. Lo voy a poner de azul mejor, ¿ya? De azul. Llevas 1. Vamos con la siguiente columna. La siguiente columna sería esta de aquí, ¿cierto? Ahí está. Esa sería la siguiente columna. Ya está. ¿Cuántos A? Ya sé que el valor de A es 3. Entonces, todos los valores de A, ya les voy a poner 3. O sea, 3. Así. Aquí, 3. O sea, todas las A que vea, ya le voy poniendo su 3. Porque ya sé que A vale 3. Así que cada letra A que yo vea, la lleno con 3. Listo. ¿Cuánto sería B? Por favor. A ver, ¿cuánto sería el valor de B? 4. 4. 4. 4. Claro, porque con 6 y 3, 9. 9 más 4, 13. Excelente. Entonces, acá sería 4 el valor de B. Para que salga 13. No te olvides que llevo 1. ¿Cierto? Entonces, en todas las B que yo vea, le voy a poner su 4. Acá también 4. ¿Sí? Acá también 4. En esta columna. Ya está. 4. Entonces, voy sumando en la siguiente columna. Voy borrando esto que está horrible. ¿Ya? Vamos a la siguiente columna. Esta de aquí. ¿Sí? A ver. Van sumando. 1 más 4, 5. 5 más 3, 8. Para 14 me falta. 6. 6. Entonces, el C vale 6. Ya está. Entonces, acá también es 6. La C vale 6. Ya sabemos entonces que C vale 6. Y no te olvides que llevaba 1. ¿Cierto? Vamos al siguiente. Para que salga 6. Acá van 4 más 1, 5. 5 más 3, 8. Para 6 sería 8. Muy bien. 8. 8 más 8, 16. 8. Ah, entonces acá llevo 1. ¿Cierto? No hay otra forma. No puede ser otro nombre. Ahí. Entonces lo vamos a poner. Ah, entonces profesora vale 3. B descubrí que vale 4. El C me salió, ¿cuánto me salió, chicos? 6. 6. La D me salió 8. Y la E me salió 1. Nos piden la suma. Así que vamos a sumar. ¿Cuánto sería la suma? 22. 22. Muy bien. Entonces la suma, aquí la suma es 22. Esa es la respuesta. Entonces vamos a poner acá respuesta 22, ¿no? Es la suma de todos los grupos. Eso es lo que nos piden. Entonces acá la respuesta sería 22. 22, la clave, la B. Ahí. Muy bien. A ver, vayan copiando por favor estos dos. Yo también le voy a tomar una captura para podérselos enviar, ¿sí? Vamos a poner acá. Listo. Ya está guardada la captura para luego ser enviado, ¿sí? Muy bien. Todo entendido. Entonces hasta ahorita está fácil, ¿no? Ya, vamos a seguir con la número 3. Vamos a pasar a la 3 y 4. Bien. En la número 3 hay que hacer algo especial. Fíjense, por favor, en la número 3. Si yo lo pongo de manera vertical, miren, voy a poner aquí. Y voy a ponerlo un poquito más grande de lo usual, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Dice, uy, ahí no está grande. Y ahí está mejor. A1A más, ¿no? Dice más. A2A más A3A más A3A, esto va abajo, A3A, y así sucesivamente. Acá va a continuar, ¿cierto? Va a continuar. Vamos a ahorrar esos puntitos. Va a continuar hasta donde está, A, A, A. Y eso me resulta, aquí vamos a poner lo que resulta, ¿sí? Resulta 8BC1, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más a la derecha para que esté alineado, porque lo iba a trabajar en orden, ¿sí? Vamos a poner, entonces, las barritas. Listo. Vamos a poner acá. ¿Sí? Así, de esa manera. Aquí. Por acá. Solamente estoy poniendo de manera vertical lo que nos resulta, ¿no? Ahí está la barrita de resolución y la barrita de numeral. Listo. Bien, jovencitos. A ver. Acá, ah, me faltó los tres puntitos, ¿cierto? Acá son tres puntos suspensivos. Muy grande. Vamos a ponerlo más chiquito. Listo, amigos. Ya están los tres puntitos suspensivos. O sea, eso continúa. Bien, vamos a empezar, entonces, a resolver. A ver, ¿quién podría decirme qué hacemos en ese ejercicio? A ver, ¿qué dicen, jovencitos? A ver, Wilder, Daniel, Javier, Edwin. ¿Qué harían si tuvieran ese ejercicio? Ya, yo les ayudo. Lo primero es examinar por columnas. Primero, tengo que saber el número de sumandos que hay. ¿Quién me puede decir cuántos sumandos hay? A ver, ¿cuántos sumandos hay? Si me doy cuenta, en el centro está la clave. Uno, dos, tres, hasta el A. ¿Cuántos sumandos hay, profesora? A sumandos. ¿Cierto? A sumandos. Vamos a poner esto más pequeño. A sumandos. ¿Cierto? Porque estoy sumando uno más dos más tres más A. Listo. Sumamos, entonces, la primera columna. La columna que está a la izquierda. Entonces, decimos, A más, A más, A más, A. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces A, chicos? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Pero hay puntos suspensivos? A veces. A veces. Eso es. Esto es A veces A. A veces. Acá lo voy a poner. A sumandos. Ya está. Lo voy a poner entre comillas, ya, para que no te confundas. A sumandos. Ya. ¿Cuánto sería? Si fuera una vez, A. Si fuera dos veces, dos A. Si fuera tres veces, tres A. Si son A veces A, ¿cuánto sería? A por A. A por A es 81. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Nueve? Listo. A vale nueve. Correcto. O sea, ahí hay nueve sumandos. A vale nueve. Ya sabes que A vale nueve. Pero bueno, fuera que solo nos pidieran A. Nos piden también D más C. Entonces, sigamos sumando. Ya, o sea, acá salió nueve más nueve más nueve más nueve. Nueve por nueve es 81. Pongo uno y llevo ocho. Ocho. Llevo ocho. La siguiente suma, ¿cuánto sería, profesora? Ya, la siguiente suma la voy a sacar por acá. La siguiente suma sería uno más dos más tres más puntos subvencivos hasta que la que vale nueve. ¿Cierto? Ya está. Y más ocho. No te vayas a olvidar qué es. Aparte, más ocho. ¿Quién me puede decir a qué es igual esta suma? Lo hemos visto hace un rato, ¿ah? Cuarenta y cinco. ¿Cómo lo hiciste? Nueve por diez sobre dos. Este es mi alumno. Nueve por diez sobre dos. Así es. N por N más uno sobre dos. Simplificamos. ¿Se puede simplificar algo? Claro que sí. Se puede simplificar mitad, ¿cierto? Mitad uno, mitad cinco. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Entonces acá sale cuarenta y cinco. Pero no te olvides que por ahí abandonado dejaste un ocho. Entonces más ocho. Ya está. ¿Cuánto sale entonces? Cincuenta y tres. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿qué hago, profesora? Fácil. Pones el tres y llevas el sí. ¿Cierto? ¿O me equivoco? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Pones el tres, llevas el sí. Ya. ¿Por qué se hace así? Ya, bueno. Ahí queda. Se nota que cinco. Listo. La siguiente columna. Esta columna de acá. Bueno, toda esta columna, ¿no? Toda esta columna. ¿Cómo sería, profesora? A ver. Vamos a hacerla por acá. Sería A más A más A más A, que es nueve más nueve más nueve más nueve. O sea, nueve por nueve. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? A ver, díganme. ¿Está correcto o está mal? Está bien. Nueve por nueve, ¿no? Porque sería nueve más nueve más nueve. Nueve. Nueve veces. Ya está. Más ese cinco que llevaba. Eso es igual a ochenta y veis. Ochenta y seis. Ochenta y seis. Ochenta y seis. Muy bien. Ese joven ya lo hizo. Excelente, jovencito. Muy bien. Entonces, uy, sale ocho de quinto. Necesito ponerlo más derecho. Ya está. Entonces, acá saldría ochenta y seis. Todo. Ochenta y seis. Es igual a ochenta y veis. ¿Cuánto vale veis entonces? Seis. Veis. Veis vale seis. Veis vale seis. Ya tengo entonces el valor de veis. ¿Cierto? Y ya tenía hace un rato el valor de C, que era tres. ¿Cierto? Acá lo voy a poner. C vale tres. ¿Cierto? Ya lo tenía cerrado. Me piden entonces la suma. A más B más C. Entonces, aquí vamos a poner A más B más C. ¿Qué sería? A vale nueve. B vale seis. Y C vale tres. La respuesta sería dieciocho. Dieciocho. ¿Hay clave? ¿Hay clave o no hay clave? Sí, sí hay. Sí hay. Dieciocho. La de. Muy bien. Listo. Entonces, guardamos una capturita de esto. Sí, vamos a guardar una capturita para que la puedas tener. Un minutito. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Pregunta número cuatro. ¿Sí? Vamos a la pregunta número cuatro. Vamos a hacer un espacio acá. Listo. A ver, espérenme que dimensiono esto. Ya. Listo, amigos. Vamos a la pregunta número cuatro. Me parece que es como la número doce. ¿Parece? ¿No? Ya voy a tratar de hacer las letras más decentes. ¿Ya? Voy a hacer con letra negra. A ver, vamos a poner ahí. A, grandazo. B, un poquito más gordita a la vez. Como para que entre un numerito ahí. Así creo que es ideal. Ahí está. B. Luego dice ocho, ¿no? Entonces vamos a poner aquí ocho. Ahí está. Listo. Dice más. Más. C, C, A. C, A, A. Entonces vamos a poner C, A. Y nuevamente la A, grandazo. Ya está. Esta no salió tan grandota. Ahí está. Sí, A, A. Luego dice B. Ahí está la B. El ocho y el cuarto. Ahí está el cuarto. Listo. La suma de ellos. Voy a ponerle sus barritas respectivas. Ahí está. Una barrita, otra barrita. Porque son números de tres cifras. Y hay que ponerlo ahí para respetar la suma. ¿Cierto? Ya está. Y eso me sale acá dos. ¿No? Dos. Tres. Dos. Y ocho. Ya está. Hasta ahí no he hecho nada. Solamente he copiado el ejercicio. Eso nos va a permitir visualizar. ¿Ya? Y poner, cuando tú lo hagas, vas a poder poner dentro de cada. O sea, la idea de poner tan grandota y tan monstruosa cada letra es para poder poner dentro un número. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a empezar entonces. A ver. Ocho. A cada ocho. ¿Cuántos deberían sumar los otros dos? Doce. ¿No deberían sumar diez? Diez. Sería la seis, profesora. La vale seis. La vale seis. Eso es, amigo. ¿Y por qué seis? Porque es la única forma de que sumen diez más ocho, dieciocho. Y viste que este de acá es el mismo de acá. Eso va a pasar cuando salga la misma cifra. ¿Ya? Y los voy a asombrar. Cuando salga la misma cifra, los que sobran suman diez. Esa es una regla que siempre se va a cumplir. Es una regla práctica. ¿Ya? Entonces, en todas las A que yo vea, en todas las A que yo vea, voy a poner seis. Entonces, acá también seis. Y por acá también seis. Todos seis. ¿Ya está? Ah, ya, pero era dieciocho. Así que llevo. Llevo a uno. Claro, llevo a uno. Y hasta acá sale dos. Entonces, acá van catorce. Para que salga dos, no debe ser doce, sino veintidós. Ah, y me olvidé del uno que llevaba. Seis más ocho, catorce. Más uno, quince. ¿Cuánto sería el B? Siete. Siete, correcto. Siete. Entonces, acá también es siete. Y ahí sale veintidós. Llevas dos. Ya está. Dos. Entonces, va sumando. Dos más seis, ocho. Ocho más siete, quince. ¿Cuánto debería ser el C? Ocho. Ocho. Y es la única forma de que completé. Y hasta completé. Entonces, A vale seis. B me salió siete. Y C me salió ocho. Me piden A, B, C. Entonces, voy a ponerlo por aquí. El A, B, C. ¿Qué es eso? ¿Es un producto? ¿Cómo sería la respuesta A, B, C? A ver, chicos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Sería una cifra. Sería un número de tres cifras, ¿cierto? Yo debo respetar que en numeración, cuando he visto esta barra, quiere decir que son tres cifras. Entonces, en ese orden voy a poner, A vale seis, el otro siete y otro. O sea, la respuesta sería 678. La respuesta sería la C. Ahí es. ¿Sí? Ya tienen entonces resuelta la pregunta número cuatro. Nos vamos a la cinco. La cinco es especial. Se parece a la anterior que hemos visto, a la tres. Mira lo que te piden. Como esta suma es demasiado grande, solamente te piden las tres últimas cifras. Calcular las tres últimas cifras. Entonces, yo voy a empezar colocando esa suma. Mira. Vamos a ponerla un poquito grande, ¿ya? De azul para que se diferencie. Vamos a poner seis. Más. El siguiente, ¿cuál se ir? Vamos a ponerlo más acá. Acá, ya, seis más sesenta y seis, así sería, más seiscientos sesenta y seis, ¿cierto? ¿Cuál sería el número que sigue, chicos? Seis mil seiscientos sesenta y seis. Y así sucesivamente, ¿cierto? Me dicen treinta sumandos. Entonces, vamos a poner acá puntos suspensivos. Y ya vamos a poner puntos suspensivos porque esto continúa. Acá vamos a poner puntos suspensivos. Hay un punto, dos puntos, tres puntos suspensivos. Esto continúa. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos sumandos hay, profesora? A mí me dicen ya que hay treinta sumandos. Acá lo voy a poner. Vean, estos son treinta sumandos. Lo voy a poner acá. Treinta sumandos. Ahí está. Vamos a ponerlo más pequeñito para que no moleste. Listo. Treinta sumandos. Mira cómo se resuelve esto. Es recontrafácil. Lo que vas a hacer es poner, como te piden las tres últimas cifras, vas a poner tres cajoncitos. Así. De esa manera. Tres cajoncitos. Ahí están. Los tres cajoncitos. Para las tres cifras. Acá hay una cifra que va a tener que ser muy delgada. Otra cifra. Y otra cifra más. Esto, evidentemente, va a continuar. Va a continuar. O sea, va a ser infinita. ¿Por qué? Porque esto sigue avanzando, ¿no? Si tú te das cuenta, acá esto continúa. Esto continúa. Acá continúa, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a empezar a sumar. A ver. La primera cifra, ¿cuál sería, jovencitos? A ver, ¿quién me puede decir cuál sería la primera cifra? A ver, ¿están ahí? ¿Se han ido? Cero por cifra. Claro. Pero, ¿cómo obtendrías la primera cifra? Yo creo que esa multiplicaría seis por treinta. ¿Cuánto es seis por treinta? Ciento ochenta. Claro. Entonces, ese cero que está acá, ese cero, se pone aquí. Entonces, pongo acá el cero. Y llevo, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto llevo, chicos? Un ocho. Dieciocho. Llevo, aunque no lo crean, llevo dieciocho. Vamos a ponerlo ahí. Llevo dieciocho. ¿Por qué dieciocho? Porque era ciento ochenta. Entonces, pongo cero, llevo dieciocho. Ya. ¿Cuánto sería la siguiente cifra? Seis por veintinueve. Claro que sí. Vamos a ponerla acá. Seis por veintinueve. Pero no te olvides que se le fue más que cosa. Dieciocho. Muy bien. Más dieciocho. Ya. ¿Cuánto es seis por veintinueve? Cienes setenta y cuatro. Ciento setenta y cuatro más dieciocho. ¿Cuánto sería? Ciento noventa y dos. Ciento noventa y dos. Ciento noventa y dos. Ciento noventa y dos. Ya. Ciento noventa y dos. ¿Qué pongo entonces, jovencitos? Pongo el... Ciento noventa y ocho. Más dieciocho. Ah, no, no. Pero no he puesto todavía la cifra. Ah, pones dos. Claro. Pongo el dos. Y llevo... ¿Cuánto llevo en el siguiente? Diecinueve. 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 Eso. La siguiente, muy bien, la señorita me lo dijo. Sería seis por... Veintiocho. Seis por veintiocho. Porque hay un seis... Más diecinueve. Más diecinueve. Vamos a ponerlo de otro colocito acá. Más diecinueve. Ya está. ¿Cuánto sería seis por veintiocho? Ciento sesenta y ocho. Muy bien. Más diecinueve. Ciento ochenta y siete. Ciento ochenta y siete. Ya está. Se supone que voy a poner el... ¿Cómo pongo? Siete. 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 Ya está. Esperemos multiplicado bien. A ver. Seis por treinta, ciento ochenta. ¿Está bien? Menos seis, ciento setenta y cuatro. Más dieciocho, ciento noventa y diez. Pongo el dos. Llevo diecinueve. Seis por veintiocho. Sería menos doce. Ciento sesenta y ocho. Más diecinueve. Sí, está bien. Ciento ochenta y siete. Está bien, profesora. Sí. Pensé que por la edad me había confundido. Listo. Entonces pongo el siete. La respuesta es las tres últimas cifras. O sea, no me interesa qué seguiría. Si me pidieran las cuatro últimas cifras, pongo lo que sigue más lo que llevo. Como me piden los últimos, sería siete veinte, ¿no? Esta sería la respuesta. Ahí está. Esa sería la respuesta. Setecientos veinte sería la clave. Esas son las tres últimas cifras que se obtienen al sumar eso. Sí, jovencitos. Listo. ¿Puedes repetir, por favor? No lo he entendido. Muy bien. ¿Esta parte? Sí, la última parte, la última parte. Ah, ya. De este por treinta. Perfecto. Ya. Si ustedes se dan cuenta, cada vez hay un seis menos, ¿cierto? O sea, acá hay seis, acá hay un seis menos, acá hay un seis menos, y así. Un seis menos. En la primera columna, como son treinta sumando, sería seis más seis, treinta veces. Seis por treinta, ciento ochenta. Pongo el cero y llevo lo que sobra, que es dieciocho. La siguiente columna sería, ya no seis por treinta, sino seis por veintinueve, ¿cierto? Seis por veintinueve. Entonces pongo seis por veintinueve, más esos dieciocho que llevaba. Primero multiplico, esto sería ciento setenta y cuatro más dieciocho, ciento noventa y dos. La última cifra siempre se coloca. Se coloca el dos y se lleva lo que sobra, que es diecinueve. En la siguiente columna hay un seis menos. Hay dos seis menos que en el primero, un seis menos que en el segundo. Así que habrían veintiocho. O sea, acá habrían treinta, veintinueve, en el siguiente hay veintiocho. Entonces saqué puesto seis por veintiocho, más lo que llevaba, que era diecinueve. He operado eso, me sale ciento ochenta y siete. Ese siete que sobra al final, lo pongo aquí y llevo lo que sigue. Pero como ya no me interesan las otras cifras, solo me piden aquí las tres últimas cifras. Nada más ya tengo siete, dos y cero. Esa viene a ser la respuesta. ¿Sí? Por ahí hay ejercicios parecidos, así que vamos a hacerlos. ¿Sí? No se preocupen. Vamos a tomar una capturita de esto. Listo, ya la tomé. Bien. Gracias, profesora. Perfecto, no hay problema. Podemos pasar a lo siguiente. O están copiando. A ver, ustedes díganme si podemos pasar a la pregunta siguiente. Sí, profesora. Muy bien. Recuerden que yo les voy a enviar capturas y ahí van a poder copiar si ustedes gustan lo que les falta. ¿Sí? Bien, vamos a las seis y las siete. Vamos a hacer un espacio acá para poder copiar. Bueno, para poder completar. Bien, en la pregunta seis yo creo que es como las anteriores, hay que poner las letras, ¿cierto? Ya está. Entonces dice B, así B, cuatro, dos y A. Ahí voy a poner la A. La pongo grandota para poder poner un número dentro, ¿cierto? Luego dice D, A, B, D, ahí está, A, uy, muy acá, D, A, B, ¿no? Y el tres. Aquí va el tres. Dice, D, A, B, tres. Luego dice AC, seis, ocho. Aquí va la A, la C, un seis y un ocho, ¿no? Listo. Vamos a ponerle sus barritas, ya que estos son numerales de cuatro cifras, ¿sí? Son numerales de cuatro cifras, se están sumando. Y nos van a dar como resultado, ahí lo voy a poner. Nos dan E, la C, la B, la A, no me salió bien la A, la voy a volver a hacer. Listo, ahí está más decente. Y un cuatro. Listo, amigos. Entonces tenemos que sumar para que nos dé esto. ¿Ok? Listo. Vamos a sumar de manera vertical, ¿sí? Entonces vamos a empezar a sumar. Sumamos tres más ocho, once. Para que me dé cuatro, o sea, catorce. Tres. Porque hubo uno. Claro, el A tiene que ser tres. No me queda de otro. Vamos a ponerlo de rojito. El A vale tres. Entonces todos los A, todos donde yo vea el A, voy a poner tres. Todos donde yo vea el A, voy a poner tres. La siguiente columna, ¿cierto? Suman. A ver, dos más uno, tres, más seis, nueve. Para que me dé trece. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Entonces B vale cuatro, ¿cierto? Ya está. Llevo uno. No te vayas a olvidar que llevo uno. Todos los B que yo vea los debo completar con cuatro. ¿Sí? Cuatro. Acá abajo también cuatro. Ya está. ¿Cuánto sería la C? A ver, analícenlo. Recuerden que acá suman cuatro más cuatro, ocho. Seis. Seis. Claro, acá sería seis. Si acá es seis, acá también es seis, ¿cierto? Ya está. ¿Cuánto sería la D? Ah, llevo uno, ¿cierto? Porque es catorce. Ocho más seis, catorce. Va uno. ¿Cuánto sería la D? Ocho. Ocho. Ocho más ocho, dieciséis. ¿Cierto? Listo. Y sobra uno. Ya está. Entonces, me piden A más B más C más B. Entonces, vamos a poner aquí A más B más C más B más E. Ya está. Vamos a ponerlo entonces. A vale tres. B vale cuatro. El C vale seis. El D vale ocho. Y la E vale uno. ¿Cuánto sería la suma? Veintidós. 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 Sí. Listo. La respuesta entonces sería veintidós. La clave la B. Vamos. Hacemos la siete. ¿O creen que sería mejor saltar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Por factor tiempo porque se hace igualito. O sea, no hay un método distinto. Se hace solamente igualito. ¿Sí? De igual manera. Entonces, saltamos la siete. ¿Qué les parece? Por factor tiempo. Voy a tomar igual una captura. Espérenme un minutito. Ya está. Listo. Vamos a borrar entonces los dibujos y nos vamos a la ocho. ¿Ya? Para poder hacer la mayor cantidad de ejercicios. Vamos a la ocho. Ya que la ocho es distinta. Si ustedes se dan cuenta. A ver. Vamos a separar aquí. Ya está. Listo. ¿Cómo haríamos la pregunta ocho? Podría ser completando. Podría ser completando. Tú vas completando. ¿No? Pero podríamos hacerlo también por numeración. Mira. Vamos a hacerlo por numeración. ¿Ya? ¿Qué te parece? A ver, profesora. ¿Cómo que por numeración? Tú andas haciéndolo por el método que hemos empleado hasta ahorita. Pones las letras grandes. Vas completando. Y se acabó. Yo creo que sería más fácil así. Pero como a mí me gustan los retos, vamos a trabajar de manera como numeración. A, B, C, D, E, 4, 7 más 4, 7, A, B, C, D, E, es igual a 3, 6, 12 millones, 132,233. Vamos a sacarle los espacios. Ya está. Para que alcance. Listo. Vamos a ponerle sus barritas. A ver. ¿Cómo sería por numeración? Ese tema ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Hacemos descomposición polinómica? ¿Podría ser? A ver. ¿Quién podría decirme cuál es la descomposición polinómica de este número? Vamos, chicos. ¿Cuál sería la descomposición polinómica? A ver. Vamos a ponerlo por acá. Ojo. ¿Por qué es en el sexto? Qué bien. Bien. Mira. Ojo. Vamos a ponerlo acá. A, B, A, B, A, B. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay bloques, profesora? Mira. Vas a hacer lo siguiente. Mira. Esto se llama descomposición por bloques. Yo no les había enseñado, pero se los voy a mostrar ahora. Como yo veo que se está repitiendo el bloque A, B, A, B y A, B, entonces voy a agarrar ese bloque A, B con su barrita. Mira, por favor, que este es un ejemplo. A, B. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar por su base. ¿Cuál es la base en este caso? 10. ¿Elevado a la cuánto? Ah, ya. Elevado. ¿Cuántas cifras quedan si yo tapara este A, B? ¿Cuántas cifras quedan después de la B? ¿Cuántas cifras quedan después de la B? Entonces sería al cuadrado. Así. Más. Si agarro el otro A, B, ya no queda nada. O sea, ya no queda más cifras después. Entonces más A, B. Ya. Eso mismo quiero hacerlo aquí. ¿Dónde está el bloque, profesora? Aquí. A, B, C, D. Entonces voy a agarrar todo ese bloque. A, B, C, D. Todo ese bloquecito, así como está. ¿Sí? Todo ese bloquecito. ¿Por 10 a la cuánto, por favor? ¿Cuántas cifras quedan si agarro ese bloque? Dos. Dos, sí. Dos. O sea, 10 al cuadrado. Ya está. Más 47, que es lo que sobe. ¿Cierto? Ya está. Hasta ahí ha sido, ¿no? Ahí está. Hasta ahí es la primera descomposición. Vamos con la segunda descomposición. Acá voy a poner más. Si agarra el bloque 47, sería por 10 a la cuánto. A ver, si agarrara yo el bloque 47, ¿cuántas cifras quedan después? Cinco. Cinco. Entonces, 10 a la cinco. Ya está. 10 a la cinco. Ahí salió una S. No sé por qué se hace una S. Se hace una S. Ah, sí. Es un cinco. Y a lo mejor lo voy a poner acá. Porque como que se acomoda solito. Ya está. A lo mejor lo voy a poner acá chiquitito. Sí, porque si no, después cuando manden la captura van a pensar que es una S. Es un dos y otra es un cinco. Ya está. Listo. Más el bloque que queda. ¿Cuál es el bloque que queda, chicos? El bloque que queda es A, B, C, D, E. Con su barrita. No te vayas a olvidar que es con su barrita. Listo. Esa suma es igual a 12.132.233. Se acabó. Jovencitos, ahora nos toca operar. Mira, está fácil para operar. Acá son 100 A, B, C, D, E. Más un A, B, C, D, E. ¿Cuánto serían? 99 A, B, C, D. Ah, pero están sumando. Ah, 101. 101 por A, B, C, D, E. ¿Cierto? Con su barrita. Con su barrita. Ya. Ya. Más. Ahora vamos a sumar más. Yo creo que el número más grandazo es este. 47 por 10 a la 5 sería 47 con 5 ceros. Más 47 sería acá al final un 47. O me equivoco. A ver, díganme si me estoy equivocando. Este número más 47 sería 47 con 5 ceros y al final 47. ¿Cierto? Ya. Eso es igual a 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3. Ya está. ¿Qué nos toca como siguiente paso? Pasar este a restar. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería la resta? A ver, por favor, algún alma caritativa que lo reste. Me digas cuánto es la resta. Yo lo voy poniendo. 101 por A, B, C, D, E. Es igual. A ver, ¿cuánto sería la resta? A ver, yo lo voy a restar. 7.432.186. 7.432.186. Correcto. Listo. No te olvides que eso está con barriga. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El 101 lo debo pasar. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. A dividir. Entonces, agarra la división. Vamos. Divídelo, por favor. ¿Cuánto te sale? A, B, C, D, E. A ver, sale. 586. 586. Así sale. Muy bien. Entonces, ya tenemos cuánto vale A. A vale 7. ¿Cierto? B vale 3. C vale 5. D vale 8. Y E vale 6. ¿Cierto? Pero eso ya está de más. ¿Qué nos piden hallar? La suma. Entonces, nos piden la suma. Vamos a ponerla acá, la suma. Nos piden la suma. A más B más C más B más E. Sería 7 más 3 más 5 más 8 más 6. ¿Cuánto sería la suma, jovencitos? 29. 29. ¿Clave? Sí. Sí hay clave. Listo. Entonces, la respuesta acá sería 29. 29 sería la suma. ¿Sí? Ahí está entonces la pregunta número 8. La pregunta 9 es igual a aquí. A ver, miren su compendio. ¿A qué pregunta se parece? ¿A la 3? A ver, díganme si es correcto, por favor. ¿Se parece o no se parece a la 3? Sí. Sí, ¿cierto? Ya está. Entonces, esa no la vamos a hacer. ¿Y cuánto sale? ¿Alguien se acuerda cuánto sale? 18. 18. Ya está. Lo vamos a marcar. Listo. Vamos a guardar una capturita y nos vamos a la pregunta 10 para terminar. ¿Sí? Ahora vamos a guardar la capturita. Ya está. Ah, listo. Nos vamos a la pregunta número 10 porque esta sí es la señora pregunta 10. Vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a hacer un dibujo acá para poder trabajar. La pregunta número 10. Sí, jovencitos. Miren, por favor, entonces, la pregunta número 10, por favor. ¿Sí? Todos atentos. A ver, dice. Ayer la suma de todos los números de 4 cifras que comienzan con 5 y terminan en 3. A ver, los números que comienzan con 5 y terminan en 3. A ver, ¿quién me lo puede decir? Para empezar, yo ahí no veo clave, ¿ah? Porque sería 5.003. No, no hay clave, ¿ya? Va a salir la F, ¿ya? Pero no hay problema, igual lo podemos hacer. A ver, ¿quién me dice dónde empiezan los números de 4 cifras que empiezan con 5 y terminan con 3? A ver, el primer número que empieza con 5 y terminan con 3. ¿Cuál es? El 5.003. ¿Cierto? Ya está. Siguiente número, profesora, sería 5.003. Siguiente número, 5.023. Así sucesivamente, ¿hasta qué número? A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Ya? ¿Quién me dice hasta qué número va? 5.093. Perfecto, 5.093. Acá les voy a poner puntos suspensivos, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Puntos suspensivos. Un, dos, tres puntos suspensivos, ¿ya? O sea, ese número continúa, ¿ya? Continúa. Acá no es que termine ahí, sino continúa, ¿ya? Listo. El siguiente número, ¿cuál sería, profesora? Podría ser 5.103. 5.113. 5.123. 23. 23. El siguiente, ¿así hasta dónde? 5.193. 5.193. Ah, sí. Vamos a ponerle ahí puntos suspensivos porque continúa este número. Ya está. Otro grupo, ¿cierto? Podría ser 5.203. ¿Hasta dónde? Hasta, ¿sí? Hasta el 93. 293, ¿cierto? Ya está. Ahí vamos abreviando grupos. El siguiente grupo, ¿cuál sería? 5.303. Hasta el 5.393. Y ojo que todos los tengo que sumar. Todos estos los tengo que sumar. Ya está. Acá vamos a ponerle punto suspensivo que continúa. Ay, no sé por qué se va para allá. Ya, ahí está. El siguiente, ¿cuál sería? El siguiente grupo. 5.403. Todo hasta el 5.493. ¿Cierto? Así sucesivamente. Acá continúa. Ya está. El siguiente grupito sería 5.503 hasta... 5.593. Muy bien, 93. Así. Ah, no le puse la separación, me olvidé. Ya está. De esa manera. El siguiente grupito sería 5.603 hasta 5.693. ¿Cierto? Vamos a ponerle sus puntitos suspensivos. Ahí está. El siguiente grupito, chicos. 5.703. Hasta 5.703. 5.703. Excelente. Ya está. Vamos a ponerlo y acá vamos ya. Ahorita se acaba esto. Ya. El siguiente grupo sería 5.803 hasta el 5.903. No. 5.893. 5.893. ¿Cierto? Ya está. Vamos a ponerle puntitos suspensivos. Así. Nos faltan dos grupos que los voy a poner acá arriba. ¿Sí? Aquí arriba. Seguiría del 5.903 hasta el 5.000. No, no hace falta. Acá abajo creo que no me hace el paso. Hasta el 5.993. ¿Ya no habrían más o sí? ¿Qué dicen ustedes? No, creo que ya no habrían más. Listo. Son todos. Entonces, ahora lo que nos falta es sumar. Nos falta sumar cada uno de esos grupos. ¿Ya? O sea, lo que les estoy dando es un indicio. No lo vamos a llegar a terminar. Pero vamos a sumarlos. A ver. Amigos, sumemos. Acá se supone que hay cuántos sumandos, por favor. ¿Quién me puede decir cuántos sumandos hay? Nueve. Nueve. Nueve sumandos. ¿Cierto? Ay, qué pedo me salió el 9. Lo voy a poner otra vez. Vamos a arreglarlo acá. Ya. Hay nueve sumandos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta claramente. Ah, hay nueve sumandos. No. Ahí está. Por eso me salía la F. Hay diez sumandos. Ay, la edad. Sí, sí hay clave, entonces. Sí hay clave, ¿ya? Yo estoy sumando mal. Hay diez sumandos. ¿Por qué, profesor, hay diez sumandos? Porque sería del cero al nueve. ¿Cierto? Del cero al nueve. Del uno al nueve y nueve números. Más uno más son diez números. Diez sumandos. Y entonces, ¿cómo sería la suma? A ver, vamos a sumar rapidito. Tres más tres más tres. Diez veces, ¿cuánto sería? Treinta. Pongo el cero. ¿Cuánto llevo, amigos? Llevo tres. Ahí está. La siguiente suma. A ver, ¿quién me dice? La siguiente suma. Cuarenta y cinco más tres. Eso es mi alumna. Muy bien. Así, ¿no? Porque sería uno más dos más tres más. A ver, más puntos suspensivos, ¿no? Más nueve. Ya, eso nosotros ya lo hemos visto. Ya lo hemos hecho. ¿Cuánto sale esto? De frente lo pongo. Esto es cuarenta y cinco. Y entonces, más tres que llevaba, cuarenta y ocho. Pongo el ocho y llevo el cuatro. ¿Cierto? Pongo el ocho y llevo cuatro. Ahí está. Llevo cuatro. Y así. El siguiente sumando, ¿cuánto sería, por favor? Cuatro. Cuatro. Claro, porque sería cero más cero más cero. Ya. Cuatro. Ya está. Cuatro. El siguiente sumando, cincuenta, ¿cierto? Cincuenta. Cincuenta. Ya está. Ya tengo entonces ahí el número. Sería cincuenta mil cuatrocientos ochenta. Ya está. Vamos con la siguiente suma. También hay diez sumandos, ¿ah? También hay diez sumandos. Tienes que sumar aquí y ver cuánto suma. A ver, acá sería, vamos a sumar, treinta. Llevo tres. Cuarenta y cinco más tres, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Diez más cuatro, doce. Va uno. Cincuenta más uno, cincuenta y uno. A ver, dime si es verdad. Quizá me estoy equivocando. Acá sería, vuelvo a sumar ya. Tres por diez, sería treinta. Pongo el cero y llevo tres. Acá sería cuarenta y cinco, ¿cierto? Porque del uno al nueve, la suma es cuarenta y cinco, ¿cierto? Más tres, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Uno más uno, más uno, más uno. Diez veces sería diez. Más cuatro, catorce. Ay, ahí me equivoqué. Era cuatro, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Entonces era cincuenta y uno, cuatro ochenta. Así era, ¿cierto? Porque era diez más cuatro que llevo, catorce. Va uno. Y cinco por diez, cincuenta, más uno, cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta. ¿Cierto? ¿Alguien me puede decir cuánto sale el siguiente? La siguiente suma, por favor. Cero. Cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, de aquí y acá, le han sumado cuánto? Le han sumado mil. ¿Cierto? De aquí y acá, nuevamente mil. Y así, de mil en mil. ¿Cierto? Entonces acá la respuesta, ¿no? Aquí. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Eso es, cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta. Y ya está. Y a la pregunta del millón. Acá se supone que ya no interesa cuánto sea, ¿no? Acá se van a tener que totalizar. El que me interesa, el que me importa a mí, es este de acá, mira. Uy, me salió el chueco. Vamos a arreglarlo. Ya está. Este de acá es el que me interesa. Este de acá. El último. ¿Cuánto sería el último? A ver, lo sumamos. Ya, el último esfuerzo. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Cuenta y nueve mil. Cuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta. A ver, voy a confiar en ustedes. Vamos a ver si es cierto. A ver, sumemos. Tres por diez sería treinta. Llevo tres. Cuarenta y cinco y tres cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Noventa, noventa y cuatro. Llevo nueve. Correcto. No me mintieron. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto? Ah, esperen. ¿Cuántos términos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son diez términos, ¿ya? Voy a apuntarlo acá. Son diez sumas. Diez sumas, ¿ya? ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les enseñé la suma aritmética? ¿Cómo era la suma de la sucesión aritmética? ¿Quién se acuerda? Si no se acuerdan, lo voy a poner aquí. Decía n por a uno, así, primer término, más el último término, así, entre dos. Entre dos. Eso lo pueden ver en su libro, en donde dice suma de una razón aritmética, creo que dice. Ya, eso lo vimos. Está en la primera captura que les voy a enviar. Ya, entonces la suma, jovencitos, la suma sería igual. ¿Cuántos términos son, profesora? Son diez sumas, así que son diez términos. Por el primer término. Acá está el primer término, mi querido alumno, mi querida alumna. Aquí está. ¿Cuál es el primer término? 50.480. ¿Cuál es el último término? Por eso lo hallamos. El último término está acá abajo, mira. ¿Cuál es el último término? 59.480. Listo. Todo eso entre dos. Todo esto entre dos. A ver, cálculalo, por favor. ¿Cuánto sería? Bueno, voy sacando, te ayudo sacando mitad. 50.490. 50.850. Sería 5 por... ¿Cuánto sería la suma acá? 549.800. 500. 549.800. 800. Ah, pero acá... Pero sin el 5, sin el 5. Ah, ya, 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 el resultado. Ajá. Ah, ya, ya, acá, vamos a borrarlo. A ver, me dictas otra vez, por favor. ¿Cuál sería el resultado? 500. 49.800. 800. ¿Así sale? ¿Sí? A ver, díganme si es cierto. Entonces sería la respuesta la B. Muy bien. Listo, jovencitos. Entonces ahí nomás nos quedamos. Sé que nos hemos tomado unos minutitos de más. ¿Ya? Vamos a tomar la captura respectiva. Ya está. Listo, amigos. Nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante. Les envío las capturas. Por acá, por favor. ¿Sí? Y nos vemos, jovencitos. Chao. A un profesor a cruz. Chao, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, amigo. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao.